Uno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Retroquiosco de Explora Comodores. Este es el programa número 5 y en este caso os traemos un par de números de una revista británica que es relativamente reciente. El programa se llama Retroquiosco pero en esta ocasión hemos elegido una revista moderna. La mayoría de programas que toca y juegos que se ven aquí son juegos clásicos, las revistas de ahora. Algunos de los compañeros ya la tienen como podéis ver en el vídeo. Y antes de empezar el programa, voy a presentar primero a los compañeros y luego comentaré una cosita. Voy a ir por orden. Primero David. David, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, dispuestos a comentar esta revistilla que yo ya la descubrí hace tiempo, incluso con nominaciones. ¿Verdad Paco? Que tú también tienes una nominación en esta. Correcto. Así que, bueno, aunque sea para Retro pero como es de sobre Retro y sobre nuestro queridísimo Comod 64, pues por eso yo creo que nos viene aquí al pelo. Muy bien. Carlos Icus. Bueno, buenas. Y decir que esta revista la conocí gracias a vosotros. En Explora Comodore, no es igual, pero yo no la conocía. Sé que sabe que se hacían revistas de ejemplo de MSX en estos días, pero Comodore no. Y me sorprendió. Digo, mira, aunque sea en británico, hosti, se hacen revistas hoy en día. Aunque sea ni ver así como él mismo pone en la portada fanzine. Pero se hacen revistas hoy en día. Es curioso. Muy bien. Narciso Quintana, Narcisaún. Maestro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Programa más de Retroquiosco con vosotros. Encantadísimo. Y nada, la revista de estas pues yo tampoco las conozco. Y gracias a vosotros las conozco. Y nada, a ver si echamos un buen ratillo juntos. Muy bien. Y por último tenemos a Tony Bianchetti de Sound64.it. Tony, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Y yo soy también lector de la primera hora. Los tengo todos desde el número uno. Incluso los primeros que salían en versión en primitas en casa con la impresora de tinta. Eso, eso, eso. Ya. A ver cómo ha evolucionado. Está muy bien ver los diferentes números. No quiero adelantar nada. Muy bien. Bueno, ya que estabais hablando de... Que yo lo quería preguntar luego, pero ya que os habéis adelantado que estamos hablando un poco de la relación que tenéis cada uno con la revista. Y yo me enganché tarde. Yo de esta revista me enganché cuando llevaba diez y tantos números. Y fue un poco culpa de David. Sí. Esta revista, yo cuando salió, veías que el redactor hablaba mucho de poques y de trucos y tal. Y a mí no me interesaba mucho. A mí ese tema nunca me ha llamado la atención. Pero vi que más adelante cambiaba un poco el rumbo de la revista y se centraba más en juegos, en entrevistas y tal. Y sobre todo veía que David estaba muy contento con ello. Mejor referencia que David para estos temas. Muchas gracias. Qué vergüenza. Primero compré... No, coño. Si no te la llevo a ver a ti, no la vi. Me compré unos cuantos. Y cuando llego a casa y vi que la revista valía la pena, entonces compré todos los números que me faltaban. No recuerdo cuántos eran. Doce, catorce. Le pedí un pack a Vinny, a Vinny Minorfi, que es el editor de la revista. Me las envió y ya estoy al día desde hace años. Y ya soy suscriptor y muy contento. Y lo que os decía al principio del programa, tenemos que comentar algo, tenemos que explicar una cosa. Porque nosotros en todos los programas ponemos escaneos de las revistas que comentamos. Escaneos a toda página con la máxima calidad que tenemos a mano. De forma que el que se conecte a YouTube para ver el vídeo pueda ver la revista y pueda intentar leer algo. Y en este caso no lo hemos hecho así. Vais a ver la revista pero no vais a poder leerla mucho porque la hemos pixelado. Y la razón es la siguiente. Antes de hacer este programa, consultamos con el editor de la revista, con Vinny Minorfi, que vive en Reino Unido, a ver si podíamos hacerlo, si le parecía bien. Y él nos dio permiso para hacerlo y no puso ninguna pega. El tema es que yo unos días después de que nos diera permiso, se me ocurrió... Bueno, yo cuando recibo la revista, pues a veces cojo, le hago una foto o un par de fotos del contenido y la subo. El editor lo pide, para hacer un poco de promoción de la revista y tal, pide que subamos fotos de la revista y eso. Y yo lo hice, pues cogí la revista, la portada y una sección, le hice una foto que se veían mal, estaban mal hechas, con poca luz y no se le movía y tal. Y entonces recibí un mensaje de Vinny pidiéndome, bueno, agradeciéndome que hubiese publicado la foto, pero pidiéndome que por favor la retirara porque había publicado una sección completa sin su permiso. Entonces me quedé un poco extraño, pero lo borré en el acto. Y entonces, claro, como me consta que no soy la única persona a la que le ha pasado esto, y no queremos tener problemas, no queremos tener que retirar el programa, pues estuvimos debatiendo en la redacción de Retroquiosco y al final decidimos esta solución, coger la revista, escanearla, bajarle la calidad de forma que se intuya en las pantallas, pero no se pueda leer el contenido y ponerlas así en vídeo. Y entonces ahora vais a ver la revista, pero no vais a poder leerla. Uy, me estoy yendo por ahí, ¿alguien tiene...? Sí, yo no. Me estoy yendo con eco. Bueno, esa es la razón por la que los que veáis esto en vídeo vais a ver la revista pixelada, ¿vale? Al margen de eso, la revista es una revista muy recomendable. De hecho, a mí se me acabaron las suscripciones de fin de semana y la acabo de renovar por seis meses más. Pero bueno, la persona que la lleva tiene esta peculiaridad, que es un poco celoso con el tema de la publicación de material de la revista. Es una cosa curiosa porque, lo hemos comentado, internamente lo hemos comentado, si buscáis en internet, sobre todo en YouTube, si buscáis Revieu, FreeC64, encontraréis muchísimos vídeos en los que hay gente que hace reviews y pone páginas completas de la revista, de forma que si haces pausa puedes leerlo. Incluso el propio Vini ha publicado vídeos en los que hace una review de su revista página a página y tú puedes coger, pausar y leerla. Pero bueno, nosotros hemos querido evitar problemas y hemos decidido emitir el programa de esta forma. Cuando hagamos otro tipo de revistas más viejas, con las que nadie pueda perseguirnos para quitárnoslo y tal, para impedir que lo publiquemos tal, pues ya pondremos los escaneos como siempre. Pero ahora, para evitar problemas, pues lo hemos hecho así. Simplemente quería comentar eso. ¿Quieres comentar alguna cosilla más sobre este tema? Bueno, creo que ya lo has dicho todo. El Vini realmente es el autor prácticamente global de todos los contenidos y efectivamente es muy celoso de sus contenidos y normalmente se queja cuando hay una foto para pantalla completa de una sección entera, como en tu caso. A mí me ha pasado también en Twitter. Tuve que retirar un tuit. Pero por otro lado, está muy contento e incluso invita a los suscriptores a publicar una foto de cuando reciben la fanzine en casa y normalmente hace retweet. Entonces, es como una relación un poco de algunas cosas y otras no. Y entonces, en esta relación es que tú no sabes bien cómo moverte. Entonces, casi mejor evitar. Sí, sí, sí. Es un poco hazlo, pero a mi manera. Sí, bueno, yo creo que lo que quiere es que sí publiques la portada, que digas, mira, he recibido la portada que es muy chula y si quieres publicar algo de dentro, pues no sé. Yo le he pedido una vez permiso para publicar un cacho de una pequeña sección e incluso él mismo me mandó un PDF en bonito. Y lo publiqué en Twitter y no pasó nada. Pero bueno, no sé, ya está, no pasa nada. Al contrario, yo voy a seguir siendo suscriptor de la revista. Me parece una maravilla y la verdad es que le felicito muchísimo por el gran trabajo que hace. Me parece un trabajazo y me parece que están muy bien las revistas. O sea, están muy bien. Y siempre saben un poquito a poco. Pero bueno, también es un fanzine. Tampoco es una revista tipo Retroíme o cosas así. Sí, hay una cosa que se me ha olvidado comentar. La revista no está en formato PDF. ¿Vinía publicado algún número suelto en PDF? Creo que durante la pandemia, por animar un poco a la gente, publicó algún número en PDF. Pero la revista no está disponible en PDF. Si la buscáis por ahí no la encontraréis. Además, hay gente que le pide, por favor, publican en PDF. Y él se niega por, yo lo entiendo, yo lo entiendo, por la piratería. Porque la RetroGamer, que yo sepa, tampoco está en PDF y la podéis encontrar donde... Buscando por ahí la podéis encontrar. Pero... Bueno, era una curiosidad. La revista es 100% recomendable y ya veréis por qué. Ahora veréis por qué. Si queréis alguno comentar algo, sí, Cuso o Narciso. Soy libres, ¿eh? No, la verdad que bueno, lo que habéis comentado del hombre este, pues también es curioso que hay... Pensaba que había gente que había incluso... Haciendo reseñas de la revista y no... No tenían problema ninguno en publicarlo y en mostrarla, ¿no? Que en otros casos, si este hombre está molesto por que se publique, ¿no? La disparidad que veo en la revista, pues es un trabajo genial que está haciendo este hombre, ¿no? Es un trabajo buenísimo, además, él lo hace con muchísimo cariño. Cuando adelanta la situación de la revista, ¿no? De los números publicados, y a él dice que tiene material preparado para no sé cuántos números. Que tiene un trabajo y lo hace con muy buen método, trabajando muy por adelantado. Y además hay unos toques de cariño estupendo, como incluso cuando se recibe el software en casa con la revista, a menudo hay un sello que lo pone su hija, que le ayuda a empaquetar los 400 y pico números, sí. Los 400 y casi 500 números que le envía a los abonados. Entonces, bueno, es un acto de amor al Comercio 34 y no obstante puede haber alguna incomprensión, yo creo que es un trabajo estupendo, yo me uno a lo que habéis dicho. Sí, bueno, nada, es decir, que supongo que este hombre, lo que le pasa es que habrá tenido una mala experiencia o cualquier cosa de estas. Por lo que decís, tampoco nos relacionó que fueras tú en Twitter, nos relacionó con el tema de YouTube, y este hombre supongo que hoy en día, es decir, tú dices, es que la piratería va a que vuela. Y yo entiendo que este señor no se gana la vida con esto, por desgracia, ojalá se lo ganara la vida, pero claro, es que si este señor tiene unos costes, solo falta que se lo piratees y encima pierda dinero, ¿no? O sea, ojalá ir al hombre a coste y decir, bueno, no que me gane dinero, es que como mínimo uno pierda. Y la gente como es, que se piratea hoy en día, lo sabéis todos por las películas, los videojuegos, que es que al día siguiente ya está la película. Cualquier serie, claro, ojalá esto me tiene malas experiencias y está la que salta. Yo lo entiendo, ¿eh? A mí me pasaría. Yo he ido a un punto que haría como es, lo digo, mira, lo dejo gratis y hacer lo que te dé la gana, porque en día por desgracia la gente es así, que cuesta 3 dólares, creo, ¿no? Nada, miseria. En 4 libras. En 4 libras. No, miseria, miseria, miseria. Bueno. El precio... Con los gastos de envío sube. Sí, sí, sí. Sí, sube un poquito. No, no. Son 5 euros. Que tampoco saque yo una gran... Un gran gasto, ¿no? Que te gastas más algo que la tontería. Y la gente es así. Se lo puedes decir. Porque es gratis. Es que... Sí, sí, sí. A mí me llama la atención un poco lo que decía Toni. Que eso, que buscas... O lo que decía yo antes, que buscas en Internet Reviews y hay muchísimas reviews en las que puedas leer la revista gratis. Y que por una foto mal hecha... Además puse el brazo de forma que hacía sombra y la mitad de la página no se leía. O sea, es una cosa... Que por una cosa así... Vale. No sé. No sé, bueno. Es igual. El tema ya está... Yo creo que ya está claro. Sí. Vale. Pues si os parece... Si queréis que empezamos con el primero. Sí. Narciso se ha ido de un momento y ahora volverá porque tiene problemas con la conexión con el audio, ¿vale? Bien. Pues si os parece... A ver. Una cosilla más. En este número vamos a hablar del número 1 y del número 40, ¿vale? El número 1 es el primero, obviamente. Listo que sé. Y el número 40 es el último número que hemos recibido de casa, ¿vale? Porque ahora va a salir el 41 que va sobre el Vira Arcade y tal. Y bueno, le preguntamos a Vinny y nos recomendó que hiciéramos esos dos números, sobre todo para ver el contraste entre cómo empezó la revista y cómo está ahora. Y vais a ver que el cambio desde el primer número al último es brutal, pero es espectacular. O sea, para bien. La revista ha mejorado, pero muchísimo. Muchísimo. Tony, tu turno. Ah, la portada, ¿verdad? Claro, claro. Eres nuestro portadista oficial. Siempre las que deciden son muy certeras. Bueno, ante todo decir, como ha dicho Paco, la calidad no es de la mejor, pero realmente tampoco si tuvisteis la revista en físico, la calidad es mejor seguramente, pero no es tan poco perfecta como la, por ejemplo, del número 40, que es realmente una portada la verdad estupenda. Esto porque probablemente lo imprimía en casa con no mucha calidad y quizá las imperfecciones no se notaban, como los píxeles en una tele de tubo. Y luego los ves en un LCD o al revés, imprimido en alta calidad y se nota la diferencia. Pero vale, ¿qué tenemos? Es una portada bonita, la verdad. Tiene este personaje que es uno de los personajes más queridos inventados por la Gremlin Graphics. Esta talpa, ¿no? Se dice en castellano, ¿no? Topo. Y que... Topo. Ah, vale, gracias. Topo, topo. Este topo se va escapando. Y esta imagen, este cuadro por detrás, del que se va, también luego veremos que en uno de los juegos de que se habla, que es como una versión moderna y más jugable de este Monty, Monty on the Run, también en la portada han cogido como la misma, el mismo punto de vista. Bueno, no hay mucho más. Luego hablo del contenido realmente, ¿no? De todo lo que hay dentro. Y esto de dar un adelanto en la portada se ha quedado luego, hasta el número 40 sigue igual todo esto. Con más calidad. ¿Qué os parece a vosotros? Sí, eso. David. Hombre, a mí, sinceramente, me parece sencillita. Sencillita es el Monty Moly aquí, que realmente es la portada del juego, nada más que recortada el protagonista principal, el topo. Y te lo pone aquí, y te dice Monty on the Run, que aquí tenemos todos los códigos revelados, o sea, todos los pókeros revelados para este juego. Y luego, pues lo que ha dicho Tony, simplemente te pone lo que vas a encontrar. Walking through walls, bueno, no vamos a adelantarlo porque ya lo veremos dentro. Y ya está, sencillita, 3,50 libras, entonces, luego cambia. Y es de agosto del 2016, que no se nos olvide, o sea, que ya llevamos cuatro años con la revista. Correcto. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? Es mucho. Hoy en día, para una revista que se edite así, cualquier tipo de publicación es mucho, ¿eh? De verdad. Y que no para de crecer, ¿eh? Que no para de crecer en suscriptores, ¿eh? Que tiene ya, no sé, son 400 o 500, bueno, 400 o 500 números que publica cada mes. Carlos, Narciso. Nada más que veo que me gusta. No, yo estoy con David, es una portada sencillita, pero bueno, considerando que era un trajo amateur, tampoco lo veo mal. Ya me gustaría vivir una portada que fuera así. La revista, ¿eh? A mí es que empecé una revista y no estoy poniendo a empezar. Esa es una cosa más. La verdad, hemos visto otras revistas profesionales que hacían más daño a la vista. Ya sé que eran otros tiempos, pero... Sí, sí, sí. Con unos coloritos. A mí aquí te atrae, ¿no? Lo ves y dices, hostia, ¿esto qué es? Narciso. Sí, bueno, la portada, pues, se ve muy chula, ¿no? Con el... Es un topo, ¿no? Sí. El monte on the room este, ¿no? Es la primera, como decir, pues... Bueno, es graciosa, ¿no? Y creo que se atrae a leerla, ¿no? Muy bien. Pues, si os parece, empezamos ya con el contenido interior. Paso a la siguiente. Vale, pues aquí tenemos a la izquierda el índice de contenidos. Uy, me oigo con eco. No sé si alguien tiene los altavozes puestos. Vale. A la izquierda tenemos la tabla de contenidos y a la derecha tenemos el primer editorial. El primer editorial, no sé. Bueno, todo muy espartano, ¿no? Muy... A ver, sí. Es el primer número. Yo creo que está probando, ¿no? Es casi... No una prueba, pero, vamos, es el principio. Y entonces, bueno, es todo mucho más sencillito, más ligero. De hecho, bueno, el editorial, pues nada. Simplemente te viene a decir lo que te vas a encontrar. Y que... Ni más ni menos. O sea, simplemente te viene a decir todos los juegos que más o menos vienen, la entrevista y los toques que va a meter. Que te dije que, además, que hay cerca de 50 nuevos pokers. O sea, bueno, chips. Trucos. Con todo... A todo color. Incluso con un mapa de un juego, ¿eh? Que eso está... Está muy bien. Está muy bien. Me parece muy... Ya te empieza... Empiezas a salivar ya un poquito. Cuando lees esto. ¿Vosotros qué opináis? Comentad, comentad. Sí, es lo mismo, ¿no? Que es una maquetación así como... Bueno, primariza, ¿no? Es decir, bueno, que no está mal, que está bien... O sea, he visto cosas peores, ¿eh? O sea, en cosas más comerciales... O sea, a menos es agradable a la vista. Es decir, la maquetación no molesta. Es sencillita. Pero bueno, a menos se ve bien. O sea, está bien los colores. Los contenidos más o menos bien. Se distingue. A veces con cuadrados. Lo que voy a destacar. No está mal. Y lo curioso es que, como veremos, ¿no? Es que realmente lo que decía antes fuera de micro es que los primeros números casi todos son poques. Eso es. Bueno, viene un poquito más, ¿eh? Hay algo más cuboso. Pero bueno, ya llegaremos. Me parece interesante lo que dice al principio de la presentación, ¿no? Que dice que... Pero es que por la primera vez habla de cuál sería su público. Y su público dice que son la comunidad de gamers, del Commodore 64, claramente. Pero también la comunidad amateur de los programadores y piratas informales. Bueno, de los hacking, ¿no? De la comunidad, la community hacking. Y por eso hay dos tutoriales, de hecho, sobre cómo hacer hacking. Hacking, pero de hacking constructivo, ¿no? Hacking. De hacerte la bilis y ponerte tu nombre, ponerle tu nombre y listo, ¿no? Aquí realmente aportando algo al juego. Muy bien. Pues si os parece, ¿continuamos? Sí. Vale. Vale. Pues ya entramos de lleno con el cover feature, con el juego de la portada, que es el Munty on the Run. Y aquí, aparte de comentar un poquito en qué consistía el juego, pues vemos una... un poco la línea en la que... en la que va a continuar la revista en números posteriores, que es el juego de portada, te lo comenta por encima, y luego te pone un montón de trucos y pokés, te disecciona... En este número no lo hace, pero en números posteriores te saca el Charset, o sea, el mapa de caracteres, los sprites, alguna que otra historia gráfica y tal, y te disecciona un poquito el juego, aparte de explicarle un poquito de qué va. Yo comento muy rápido, el Munty on the Run. Venga. Es como aquello de los partidos de fútbol, lo mejor el portero, pues aquí lo mejor la música. Yo a mí es que no... A mí este tipo de juegos del Munty a mí no me entran. Yo no... Yo estos juegos de salto al pixel y tal, a mí no se me dan bien. Lo he probado antes de... Bueno, antes de hacer el programa y tal, y no... No, yo de la segunda pantalla no puedo pasar. Soy muy malo, ¿vale? Yo soy muy malo, lo reconozco, pero no, pero no. A mí no se ve tan bien, no soy público para este tipo de juegos. La música es espectacular, ¿eh? Ayer lo cargué, me pegué los dos o tres o cuatro minutos que dura la música, perdón, escuchando el tema ahí embobado, y luego ya me puse a jugar. Pero el juego a mí no me... Y luego me rompe mucho que tenga una música tan elaborada y que luego el contenido del juego, los gráficos y tal, sean tan... tan espectrumianos. A mí me... Ay, ay. Me rompo un poco los esquemas, pero bueno, pero... Pero bueno, pues eso. Habla vosotros, por favor, porque yo no voy a comentar mucho más de los juegos. Tony, Tony, ahora comenta algo. O bueno, Carlos, Martillo, lo que queráis. Todos a la vez no, ¿eh? Por favor. Es altura y... Bueno, yo voy a decir que este juego, bueno, este juego, esta saga la conocí gracias a los amigos o a Lore, Dani Rabinat, que él era fan del... Outfieldersen, que me parece que es el siguiente a este juego. Él era fan de esta saga, lo conocí gracias a él, y bueno, es lo que dice Paco, es... En la época no es que fuese mal juego, pero era un plataformas de la época, que yo creo que bebía mucho de Manning Miner y estas cosas. Si os fijáis, era típico juego... Yo le dije, no, muy surrealista, que no tenía pies ni cabeza, lo que pasa en pantalla, te podía ser cualquier tipo de enemigo, te podía ser cualquier tipo de cosas, te pone en la historia y tira pa'lante. Y aquí resulta que la historia de un topo que es minero, y dices, ¿cómo? Que encima le resulta que sale corriendo porque ha participado en no sé qué manifestación y lo persigue la policía. Y dices tú, vale, que tengo que ver la pantalla que tiene que ver. Es que es muy curioso la de Monty, si lo miráis, es muy curioso porque primero era la plataforma, el segundo fue una aventura y encima no llevas a Monty, llevas a un tío porque a Monty le había metido en la cárcel por robar un vagón de carbón, asalta a esta otra plataforma, el cuarto que será ofide ser por el mundo para recuperar dinero para comprar una isla en Grecia y dices, bueno, es la locura de aquella época. Y el quinto para hacer llagues o el quinto sexto que ya es superhéroe y dices, aquí era, bueno, la locura de la época. Pero es un juego muy difícil, la verdad. Es un juego muy difícil, sí. Yo lo volví a jugar antes de grabar esta transmisión y efectivamente es muy difícil. Es de esta dificultad que cuando eres quizá niño tienes esta sorpresa y ganas de pasarte los cuadros y cuando llegas uno nuevo ya es una fiesta, pero al día de hoy la verdad que es pide mucho y quizá da poco. Discurso aparte por la música que son estupendas y además se transformaron como en un clásico del Combo 64. Tanto la música principal que la música del tablero de puntos al final, de los high scores son buenísimas. y bueno, parece un poco un juego Spectrum pero no, este juego nació con el Combo 64 pero sí que se basa un poco en este estilo de juego muy inglés como Manic Miner y Justed Wheatley. Eso es un poco el hilo de estilo, pero bueno, es un buen juego pero quizá de otra época. Francisco, tienes que comentar algo aunque sea de ese maravilloso Roskubar. Bueno, Roskubar aquí con la música pues explayó una barbaridad y son de esas musicotas que crean crean afición entre los usuarios de Comodores y respecto al juego pues a mí tampoco me gustan los spray monocolor me recuerdan mucho al Spectrum así por lo visto es impresionantemente y el tema del salto a mí nunca me gustó el tema de los juegos que era muy típico en la época cuando tú sabes controlar el personaje es bastante frustrante muchas veces porque tú saltas y ya sabes que no puedes el error del salto pasa muy irremediablemente en otros juegos ya que es más revista que el mismo salto tú lo puedes o volverte hacia la otra dirección pero en este caso no saltas y donde saltas ya ahí cae y pasa pues es un buen juego pero la verdad que con el tiempo creo que ha envejecido mal de que pensáis otros bueno yo personalmente opino lo mismo que vosotros bueno más que como Paco porque soy malísimo estos juegos siempre se me han dado mal o sea ha sido un desastre por Dios de esto de no pasar de la segunda pantalla lo hice no he pasado de la segunda pantalla yo creo que cuando jugaba hace ya tiempo creo que llegué a pasar pero ahora ya ni de coche la combinación esta que te hace entre split que sí que es así no he podido llegar a pasarlo y la verdad es que sí es verdad recuerda muchísimo un juego de Spectrum y lo mejor que tiene pues bueno ese musicote que es verdad como dice Narciso que hace afición esto es un Ben de como de 64 solo por la música no me lo parece a mí y solo comentar una cosita que al final aparte de todos los poques que te vienen en la propia revista te vienen los dos finales que tiene aunque son sencillitos pero oye es un juego para la época que tenga sus dos finales pues es de es por lo menos sorprende y es de agradecer aunque sean sencillitos pero oye está muy bien para la época que es y para el juego tan difícil que es también pero bueno yo supongo que es hijo de su época o como habéis dicho completamente surrealista donde son unos personajes cuando menos extraños y rarísimos y eso y lo del salto pues es como bueno me recuerda también al otro al del huevo al de Spinzi igual que es que es que que sí que sí que yo sé que son muy buenos y todo eso pero jolín termina termina frustrando y poco más puedo comentar de este juego y de y de la y de lo que es la portada creo que está todo dicho así que comentar algo más sobre él una cosa una cosa más tú has nombrado David los dos finales os habéis dado cuenta que uno de los finales es que le detienen porque en la pantalla de los títulos tú puedes escoger cinco objetos que te llevas contigo y supongo que esos objetos te desbloquean alguna alguna área pero uno de estos simplemente es el pasaporte porque al final del juego después que te lo pasas con toda la dificultad que hay y te olvides del pasaporte te detienen qué putada sí es que era un juego muy loco ahora las drogas de la época con perdón yo qué sé yo sé como la droga y tal yo qué sé era un juego muy loco el pasaporte que ese tío tiene un juego de plataforma eran no las drogas o algo parecido aunque se pilla porque era pero es loco con 80 ¿os parece que continuamos? sí una última cosa el Monty cuando camina hacia la derecha tiene ojo y cuando camina a la izquierda no tiene ojo esto me impresionó mucho vaya no me fijé en este detalle no sé si de pequeño como niño me hubiese quedado impresionado bueno vale pues pasamos a las siguientes páginas y aquí tengo ya una sección que es caminando bueno en inglés es caminando a través de los de los muros cómo es eso posible y lo que te explica aquí un poco es como que eso lo hace en números posteriores lo hace mucho que es explicarte un poco cómo puedes piratear un juego cómo puedes hackear que decía antes Tony de forma que puedas por ejemplo caminar sobre caminar por donde no puede caminar el personaje o atravesar puertas que están cerradas etcétera te pone bueno te explica te da una explicación de cómo lo hace él que es con el programa IQ64 y te pone poques pues tienes poques aquí del Tournicant del Arni del CJ Elephants Antic y bueno ya está y es un poco la tónica de la revista de sentarse mucho en trucos y en poques y en historias de estas y a mí es una de las secciones que yo cuando empezaba a leerla la verdad yo me la saltaba a mí interesaba la parte técnica pero yo me la saltaba porque a mí no nunca he sido nunca nunca he sido una persona que utiliza trucos y poques y tal entonces no me interesa a vosotros qué tal aquí bueno rápidamente yo también esto es una es una de las secciones de poques que los primeros números de esta revista era el contenido principal que para mí era el menos interesante yo siempre me enfocaba más en las entrevistas y por suerte la fanzina ha evolucionado hacia esta dirección que a mí me gusta más nada aquí te explico un poco como bueno tampoco tanto entra en detalles te dice más o menos que se debería identificar la rutina que calcula las colisiones pero luego no te dice bien qué hacer con eso supongo que la solución es borrar este trozo de código y me pone un return y ya está perdona Tony en este número no lo explica pero en números posteriores sí que lo explica con más detalle y explica también cómo utiliza el action reply y tal en este número la verdad es que no más adelante en este número bueno no adelantamos sí también te viene algo de cómo hacerlo pero bueno seguimos perdona Tony sigue no no ya está si queréis comentar algo chicos Carlos Narciso me pasa con vosotros que la parte técnica de cómo hacer los pokers es interesante entre comillas pero el otro dice vale sí o sea para probarlo no los he probado tampoco pero bueno para probarlo pero quizás es un poco más interesante que os he explicado algo más técnico en esta parte bueno hay digamos el Bini es una persona que dedica muchísimo tiempo a jugar y también a pasarse los juegos es decir que es una persona que le gusta llegar al final por eso tiene esta necesidad de hackear los juegos ante todo para su propio consumo y también va intenta descubrir secretos de los juegos por ejemplo esto de Turrican que dice es realmente bueno porque gracias a este truquillo para pasar a través de las paredes descubre una una sala donde es imposible llegar normalmente entonces descubre algo un secreto que pusieron allí los programadores para gente como Bini bueno bueno luego hay una excepción que no sé si les gustaba mucho que gente como que les miraron mucho las tripillas del juego pero bueno seguimos adaptando bueno dime dime no yo la verdad es que es verdad que esta se te queda un poquillo corta precisamente por eso porque bueno están aquí los pokés si los quieres los metes si no no y ya está y poco más es verdad que aquí aquí se queda escasillo el este técnico pero luego es verdad que en la evolución de la revista se explican cositas mucho más mucho más curiosas incluso lanzándolas con las propias entrevistas de los de los programadores pero bueno eso ya incluso a lo mejor la 40 lo podemos ver un poquito un poquito más y poco más también de decir de esto no hay mucho más que por mi parte añadir si queréis añadir algo más yo quería añadir el tema de los pokés los pokés pues yo tampoco igual que vosotros no he sido de usarlos siempre los juegos pues acabarlo como venía sé que aquí en España la revista Micromanía era patas arriba eso y tema de pokés pero como eran siempre casi todo para Spectrum creo que para Comodores no lo hacían pues no no llegaban a usar pocos pero alguna alguna cosa sí que ponían de vez en cuando alguna menos que otro sistema pero algo ponían algo ponían algo ponían bueno pues queréis pasar a la siguiente la siguiente que es un poquito más de lo mismo sí es lo que te iba a decir es lo que te iba a decir la siguiente sección es nuevos lanzamientos pokés y trucos y son cuatro páginas es lo mismo de antes pero con juegos nuevos aquí tenemos juegos como el Quad Init Exit Quad Init Exit 2M creo que es 2 en romano el Varsney Badger el Blackman el Blackman Continuer el Eye of the Gods el Honey Bee y y el Gessian vale estos juegos que son relativamente recientes pues de estos juegos pone trucos de pues de vidas infinitas pokés etcétera vale es lo mismo que antes pero con juegos modernos pues es otra sección de las que yo pasaba bastante aquí bueno es lo que decía antes lo que decía antes David que sí que hay un poquito uso del Action Reply en la página 11 pues está lo poquito de cómo utilizar el Action Reply para pues para meter los pokés y y truquitos y tal pero quitando eso todos un poco ese truco entonces al que le interesa ese aspecto de los juegos pues lo disfrutaba bastante pero los demás yo por ejemplo no no disfrutaba mucho estas secciones ya has pasado bastante rápido ya en el primer juego que él pasa en reseña es efectivamente un juego donde él dice que tuvo la suerte de hacer de tester de este juego por lo cual se creó se descubrió las pokés ante todo para su propio uso y consumo y para poder testear el juego mejor y al final aquí las publica esto es un discurso muy lineal yo ante todo me creo algo que sirve para mí y luego veo que puede ser útil para más gente y lo público en mi fan sí me parece un discurso estupendo muy bien queréis añadir algo más porque bueno hay aquí un juguillo pero bueno este quizás luego lo comentamos en las siguientes en las siguientes secciones el 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 si luego la 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 vale pues si queréis pasamos a a la a la a la siguiente si la siguiente sección las siguientes páginas hablan sobre el final del Bleach 3000 que es un juego del año 98 publicado por por John Wells esto es lo que decía un poco Tony antes Vinny aparte de editar la revista se ha pegado años por un lado hackeando juegos y luego por otro publicando vídeos en youtube en los que enseñaba los finales de los videojuegos de hecho ahora mismo acabo de cargar en youtube el vídeo del final de este juego el Blitz 3000 y bueno lo pondré para la gente que está que está en youtube pero pero Vinny tiene en su cuenta de youtube tiene mogollón de finales de juegos y aquí eso es una sección que ahora ya no sé si sigue haciéndola creo que no pero lo que hace algunas veces la mete otras veces no está ahí pues nada él analiza los finales de algunos juegos entonces les pone nota pues si es un final que le gusta pues le pone una nota muy alta y si no le pone una nota muy muy bajita yo comentar sobre el juego rápidamente este lo he jugado ¿vale? me ha gustado bastante de los que más me ha gustado de la revista es un juego muy muy simple tipo el scramble pero no es exactamente un scramble es una nave que tiene que destruir la superficie de un planeta para aterrizar en ella recoger a los habitantes y luego bueno ir a otro planeta y hacer lo mismo y no disparas hacia adelante disparas bombas que van cayendo sobre el planeta entonces tienes que allanarte el planeta porque cuando aterrizas si te encuentras un edificio en medio te estampas y mueres y luego desde el planeta te van tirando misiles y tal y es un juego muy 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 simple es un arcade de toda la vida pero a mí me ha me ha parecido gracioso me ha gustado bastante no sé si lo habéis jugado vosotros ¿ya lo he jugado? yo sí yo creo que sí un par de niveles sí efectivamente es bonito es súper simple la idea es simplemente como que vas planando hacia la superficie no puedes realmente ni subir ni bajar no puedes subir ni bajar es como que va se te va acabando la gasolina ¿no? y tienes que aplanarlo todo es un juego muy sencillo pero de esto que te engancha te apetece echarte unos partidos de vez en cuando está muy bien presentado además se ve que le han dedicado esfuerzo en la presentación en la gráfica en la pantalla de los títulos y ahora por lo que se ve también al final es un título del 98 o sea sí ya es ya es bueno antiguo ya estaba todo esto estaba ya un poco mal ¿no? estaba todo el pescado vendido es curioso ¿no? el 98 eso es curioso y la sección bueno este juego no porque es el 98 pero en la sección cuando los juegos eran tan simples que no había ni ending muchas veces eran plan muy bien te lo has pasado hola felicidades hasta luego si había frase eso si había frase que a lo mejor ¿te has jugado Carlos? ¿qué te ha parecido? sí sí por encima yo creo que está también es muy curioso porque yo me acuerdo que hay otro juego también la idea esta de la gasolina y las naves espaciales a mí me suena a lo que he visto en otros juegos de Commodore 64 esto de es que hay algunos no me acuerdo cómo era es que no recuerdo cuál era que era muy pequeñito y era también llevamos una nave y es que recargando gasolina me acuerdo no me acuerdo cuál era pero es una idea que he visto en varios juegos esto ¿no? de la gasolina recargando la nave de Scamble de Scamble de Scamble para el estilo Scamble sí señor que tenías el fuel y tenías que ir con las bombitas eso es exacto yo la verdad que se lo he jugado ese fue ese fue no que creo que aquí no se recarga el fuel me parece que se te acaba no que yo que yo recuerde no pero vamos yo si lo jugué la verdad es que ya hay razón engancha un poquillo porque te pica al principio parece que no lo entiendes muy bien yo en mi caso pero luego la verdad es que si pica jodido parece que no pero poco a poco te da te mete ahí te mete ahí el veneno y continúa está muy bien a mí me parece divertido y el final que te pinta aquí pues la verdad es que mola porque joder tiene ahí todo su como toda una serie de escenas ¿no? de final ahí que llega con la nave la gente le saluda y bueno está muy bien está currado el final y efectivamente como ha dicho Toni se nota que el juego está cuidado está bastante cuidado es simple pero está muy bien cuidado en gráficos en música y se nota que le han puesto cariño al hacerlo incluso en el final claro los juegos de letras y los caracteres diseño de las primeras recativas de Nanco que son así muy 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 así me ha me ha me ha curioso porque han utilizado las notas estas de encuentros en la tercera fase ahí es verdad con los extraterrestres correcto lleva razón sí señor y ya muy graciosa y muy buena sí señor correcto lleva razón muy bien bueno pues continuamos si si os parece y tenemos un mapa un mapa del Tiger Cloud la versión de 16k eso supongo que sería la versión del juego que se presentó para alguna compo para la RG la RG de esta sí creo que sí el Tiger Cloud bueno es un es un Bruce Lee de la vida ¿no? esto yo lo he jugado sí va a parecer un Bruce Lee pero bastante más difícil a mí es más difícil porque se mete muy bien pero aquí me ha costado horrores avanzar dos o tres pantallas pero horrores sí me ha costado bastante está muy bien porque a mí los gráficos me gustan son pequeñitos y eso pero son así como muy cucos y la verdad es que me gusta el juego lo que pasa es que joder es chunguillo es chunguillo y es difícil avanzar y muchas veces no sabes muy bien por dónde tienes que ir para coger las cosas pero bueno está bien a mí me parece divertido por lo menos para echar ahí un ratillo y eso que es 16k que también tiene su mérito me ha pasado como decís con el Bruce Lee cuando al principio he visto la revista y tal he visto las fotos he visto y digo coño esto es de Bruce Lee y que es clown digo que pasa aquí y yo me digo esto es Bruce Lee digo después de jugar al juego he visto vídeos y digo ah vale coño y dicen que está basado en el Bruce Lee pero es que claro nomás pasa la revista así rápida a ojearla he visto y digo claro ah Bruce Lee arriba tiene que el clown digo esto que es es que hay el ninja y el somura hay el ninja y el de sumo también verde eso es porque esto en vídeos o sea está claramente inspirado en Bruce Lee y imagínate Bruce Lee al principio dirías que sale Bruce Lee al principio no pero perdón lo del Bruce Lee que sale en la revista es este Bruce Lee que sale es del hack de de la versión que queda de Vinny sí porque lo he cargado y no sale en el juego creo que no sale sí después no sale porque claro en la revista a ver el Bruce Lee digo esto es Bruce Lee porque puede tener que carajo pero aquí sí es muy difícil pero si te gusta Bruce Lee bueno al menos darle una oportunidad muy claro yo creo Tony Narciso como juego de 16K me parece muy bonito la verdad la gráfica es muy limpia están solapados como que parezcan de alta resolución y es que esta mezcla de un juego de plataforma y un juego de lucha que es una mezcla que a mí personalmente no me convence mucho pero pero que es original y y no en general tiene su su fan y funcionó muy bien con el juego original de Bruce Lee aunque allí había más elementos quizá de adventure ¿no? de cosa que había que desbloquear etcétera pero está muy bien me pasé un buen rato también jugándolo me gusta el estilo gráfico es muy sencillo pero al mismo tiempo limpio cuando te pones ahí a dar porrazos a los tíos ahí se puede se parece una película al final de esta de Bruce Lee a dar patadas y puñetazos o te los dan a ti pero bueno Artiso ¿tú qué tal? ¿qué has visto en este juego? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? cuéntanos sí me ha gustado me ha gustado mucho quiero destacar el menú principal que me ha sorprendido que tenía opciones por un tubo es decir opciones para cambiar para cambiar elegir la música que quieras escuchar durante el juego y también bueno la dificultad que podías poner en dificultad más según el nivel tuyo de jugador un detalle que me ha gustado es que había algunas pantallas algún enemigo también la sintonía de la música cambiaba para la escena es una cosa que en los juegos no se suele ver mucho se adapta a la música me ha gustado los sprites tan pequeñitos y tan bien animados está muy hecho como bastante muy curioso muy bien pues si os parece bueno aquí hay un mapa el que quiera pasarse el juego entero pues aquí tiene una ayudita si os parece pasamos a la siguiente sección que sería la entrevista a el Codes Corner que sería el rincón de los programadores y hay una entrevista a George Rottensteiner yo a mí la sección de las entrevistas es la que más me es la que más me gusta de todas las de todas las secciones de la revista tanto tanto en las los primeros números como en los números actuales porque cuenta detallitos sobre sobre desarrollo de juegos y trucos y cosas que hacía en su día herramientas y tal y se aprende un montón se aprende un montón aparte del factor nostálgico y tal aunque en este caso el programador pues es un programador de juegos actuales pero bueno el programador ha hecho cosas como el Joey Gun el Soulless el Wonderland el Guns and Ghosts y el Barsney Badger bueno ahora iremos hablando si queréis un poquito de cada uno de estos juegos David bueno antes o Tony Tony ante todo me parece una es muy bonita la entrevista porque es como una una historia de superación personal es un chico que habla de de los tiempos en que era niño y programaba en Basic luego hay como un un vacío temporal de no sé 20 años o 30 años y después él decide como de retomar su sueño y se pone a se pone a progresar cada día un poco más a descubrir más cómo se programa todo esto incluso escribe un tutorial larguísimo en internet para para que más gente pueda ser como él y al final empieza a sacar un juego tras otro que son muy buenos y no sé esto me parece un ejemplo para todo el mundo no es nunca es tarde para para tener tu juego tu juegazo de como 64 listo a cualquier edad no sé es una a mí me está empoderando mucho leer esta entrevista muy bien muy bien así me gusta que remueva conciencia y tanto bueno quería comentar algo a ver lo de los juegos o de la entrevista lo que queráis chicos porque los juegos también tienen su historia eso vamos yo si queréis a mí me pasa como a Paco y a Toni a mí las entrevistas me gustan muchísimo de la revista yo creo que es casi siempre lo que más valoro de ella y porque me gustan precisamente por eso porque te cuentan su historia la historia de su vida como programadores al fin y al cabo que es muy diferente si la comparas con las historias por ejemplo que cuentan aquí y y aquí me gusta comparar sobre todo porque el tema de los programadores en Inglaterra como que estaban de otra manera o supongo que era porque como funcionaban allí que funcionaban un poquito más de una forma más profesional pero bueno el caso que esta entrevista no va de eso ya veremos la otra que si se hace más hincapié en esto y es verdad como este señor pues bueno después a sus 43 años pues ha decidido empezar a hacer un juego y el tutorial que has comentado Tani que yo le he seguido personalmente es muy bueno yo también lo he seguido es muy bueno el tutorial de hecho te enseña muchas cosas no le he acabado le he seguido sobre todo por el tema de saltos de colisiones y cosas de estas que te da unas ideas bastante buenas para que puedas aplicarlas no hace falta que las apliques igual que lo hace él pero bueno ya te da la idea y la verdad es que de ahí puedes tirar el hilo y hacer cosas no igual no tan buenas como las que hacer pero sí decentes y nada y sobre los juegos pues si queréis yo los comentaría un poquillo no sé o si queréis comentar algo más en la entrevista adelante chicos que si no me pongo a hablar yo y no paro para mí la parte más la parte más interesante de la revista para mí las entrevistas a un programador siempre está bien que lees sobre gente sobre programadores y tal pero siempre está bien que una propia persona te explique su propia historia al final y lo que decía Tony que está bien este curioso de un señor que bueno que se puso se puso se puso y consiguió programar o sea que esto es superación como dice él ¿Queréis decir algo más sobre la entrevista Narciso? Sí yo quisiera bueno comentar un caso que menciona este hombre quedó 20 años sin hacer nada y retó el tema y estoy viendo que ya mismo he visto en más gente en Igor Rasky también creo que comentaba que estuvo luego retomó y en caso y es curioso que se dé no pensaba que había que pasar esto que se tirara tanto tiempo fuera de la escena y de noche a la mañana se bombilla y decide volver de esta situación que se va sucediendo y de otros tantos en sistemas retro yo creo que siempre habéis estado ahí creo yo en el modo nunca habéis dejado no sé qué qué pensáis vosotros no sé yo es que si te hablo de vida personal es mejor no porque va a quedar aquí como muy triste y marco y eso no 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 al contrario a ver hombre yo es que siempre he dedicado a esto entonces es verdad que yo siempre he tenido la espinita clavada de pequeño y yo creo que mucha gente a lo mejor va por ahí aunque hayan sido pues como este señor el programa sus mil decillas en basic como hemos hecho todos yo sí me seguiría dedicando profesionalmente pero siempre he tenido la espinilla esta y decir va pues voy a hacer un juego de comadores y al final te pones y pues no sale en mi caso salen las cosas que salen en otros casos salen cosas muy buenas como lo de este señor y y ya está o sea ¿por qué? pues yo creo que es un tema de entre un poco de nostalgia un poco de que tienes sientes que tienes algo pendiente lo hablo de mi caso y al final dices bueno pues pues me voy a poner porque como ya no es una obligación no es un trabajo realmente sino que es un intenta ser un hobby un divertimento pues lo haces con gusto y las cosas con gusto son de salir mejor y por eso yo creo que salen también los juegazos que salen últimamente porque salen con mucho gusto y con tranquilidad y con calma pero bueno como siempre opinión opinión personal si queréis decir algo no yo soy un poco igual que tú yo también soy informático de formación y hace unos años pues me dio por aprender ensamblador y y en eso estoy aprendiendo pero pero si siempre estaba un poco en el otro lado en el lado del usuario del jugador y tal y ahora pues intento hacer cosas que la gente puede disfrutar No, lo que quería comentar antes y que no sé si he llegado a cortar a alguien hay una cosa que se repite mucho en las entrevistas que a mí siempre me da la sensación de que tienen un mismo patrón todas me empiezas preguntando un poquito quién eres cómo empezaste cómo conseguiste tu primer Commodore 64 tus primeros juegos cómo los hiciste y tal siempre suele haber una pregunta sobre cuánto cobrabas cuánto cobrabas para hacer los juegos y luego a qué te dedicas ahora si tienes algún Commodore qué sentías cuando veías un juego tú y en las estanterías y luego siempre hay un cuadrito una sección que es cosas favoritas aquí lo pone como una serie de preguntas pero en las revistas posteriores ya era un cuadrito de la de la entrevista dedicado a eso comida favorita aparato favorito juego favorito músico favorito programador y tal es como si tuviera una plantilla y que posiblemente yo haría lo mismo yo si hiciera entrevistas yo también haría lo mismo he tenido una plantilla enviaría la plantilla a la persona y que me contestara por email y luego le daría un poco formato sí formato un poco rollo entrevista como si hubiera estado tomándome una cerveza y entrevistando de verdad pero la entrevista está está muy bien yo si os parece pasaría un poco a ver los juegos que ha hecho este hombre venga y empezaría con el Basny Banger Banger este que es un nombre muy sencillo de pronunciar por los que no somos anglófonos anglófonos hola hola bro y que es sí sí que es otro que pues es un Monty es un una especie de clon del Monty es pues es un una bofeta una bofeta o algo así que es que es ladrón yo el 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 ¿cómo se llama? el argumento no me lo he leído mucho la verdad yo tampoco sé que es de coger objetos y coger monedas y tal y es un poco es un Monty pero bastante más amigable y bastante más más jugable a mí me ha parecido más sencillo de jugar que el Monty avanzo más pantallas luego los gráficos me parecen más chulos también tiene un poco este efecto este efecto espectrum de alta resolución y tal pero bueno me parece que están un poco más currados y el juego me ha gustado más no es mi estilo de juego pero me ha gustado más que más que los Monty la música es un poco bueno ya hablará Narciso a mí la música me ha taladrado un poquito pero bueno venga por alusiones Narciso cuenta impresiones la música me ha pasado exactamente chacona muy repetitiva y para este tipo de juegos que vas a a invertir mucho rato jugando te vas a hacer una música un poquito más variada posible para que no repitas mucho y no canses también hay bastante de estilo y más más ameno posible que acupere el juego y bueno el juego en sí lo he estado jugando un rato y igual el tema del del salto del Monty on the run pues en este caso el salto del personaje me parece totalmente exquisito una maravilla el control que puede a la hora de sortear los enemigos es genial y bueno no tengo más que decir si vosotros queréis seguir comentando Tomín ¿qué opinas? me gustó me gustó y también me comí uno a vosotros es mucho más amigable a nivel de jugabilidad del original y me ha encantado tener los puntos de respawn ¿no? tú puedes decidir desde este punto desde este momento y volver a empezar desde aquí los puntos de guardador por ejemplo ya y esto de controlar el salto también es una cosa que se agradece un montón y en general me parece un juego que funciona muy bien yo creo que tiene todo lo bueno del Monty on the run pero y mucho más y mucho más y tampoco me he leído la historia porque no creo que sea muy importante pero es un juego que se me había escapado se me había pasado desapercibido y lo he descubierto gracias a la preparación que he hecho para este programa así que muy contento la verdad es un Monty bien ¿no? eso es es un Monty bien eso es estoy de acuerdo eso es chicos ¿tú qué tal? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo has visto? no yo que he jugado solo he jugado esta vez y es el ay ¿cómo se llama? este el Ghost hay Ghost and Goblins va a decir el Guns el Guns el Guns el Guns el Guns es el único que he podido jugar en esta ocasión porque hay tantos juegos que bueno ese que más me llama la atención ¿no? que da por esa ese parecido a Ghost and Goblins Ghost and Ghost digo se lo comentaremos luego ahora lo vamos a comentar yo creo que ya está todo añadido de este juego ¿no? a mí yo estoy de acuerdo con todos vosotros la música ya recordaba yo la primera vez que jugué con ellos que me machacó mucho y luego el te recordó y he dicho uff que me está haciendo o sea me está haciendo larga pero es verdad que jolín si lo comparas con el Mountain of the Run la cosa cambia porque aquí hasta avanzas a un montón de pantallas y los guardados y eso yo creo que está muchísimo mejor mucho más divertido que por menos para mí que el otro y que si queréis pasamos a otro de este de este programador que como tiene la verdad es que tiene joyitas hay aquí unas cuantas joyitas ¿cuál queréis comentar? el Jogun por ejemplo yo lo he ¿eh? dime dime sigue sigue bueno yo estaba preparando el Souless ah venga pues el Souless es que yo quería quería seguir las las miniaturas estas que hay aquí arriba pero bueno perfecto el Souless el Souless pues otro juego así de plataformas de una especie de videoaventura el estilo es diferente al del al del Basni gráficos grandes y gráficos muy muy bonitos muy chulos la música está mucho mejor a mí me gustaba más la música y bueno es un poco eso el juego de ir cogiendo objetos a mí se me ha hecho un poco a mí se le tiene que coger vasija a vasija y comprobar lo que tiene y cogerlo y tal al final se me ha hecho un poco pesado y pero bueno está está bien es muy agradable a la vista entonces te dan ganas de seguir descubriendo pantallas y pasando y tal a mí el Souless me ha parecido un homenaje al Draconus de la Zeppelin Games que es un juego que en su momento yo me jugué mucho la verdad de pequeño y es un juego que en Zap lo trató bien le dio un 92% y y se lo merece yo creo que tanto el estilo de juego que la gráfica están inspirados diría incluso la pantalla de los títulos pero nada copiado es realmente un concepto todo nuevo hecho por este chico pero yo supongo que se inspiró a este otro juego y funciona está es un producto bien bien logrado con bien acabado sí me ha gustado hay este mismo concepto de moverte y analizar ir como buscando dentro objetos para ver si encuentras algo y luego se desarrolla también en Jogan es decir que a nivel de engine me parecen parecidos los dos juegos sobre todo a nivel de concepto pero yo creo que entre los dos volvería a jugar más bien Jogan a mí el soul es este me ha encantado me ha cautivado la introducción tan bonita que tiene explicando los motivos de las escenas que van a pasar en el juego en este caso la música como habéis dicho es muchísimo mejor muy bien ambientada una cosa que no comentemos que en el juego anterior no tenías efectos de sonido pero aquí sí se han currado unos efectos bastante chulos los gráficos también en este caso han utilizado ya el sprite multicolor y mucho mejor que la otra y se me ha hecho muy agradable de jugar fina y esa bueno yo la verdad es que me parece un juego muy bueno yo recuerdo que a este sí le estuve le estoy dando bastante y la verdad es que me gustó me gusta de hecho me sigue gustando me sigue gustando los gráficos y eso es bastante difícil para mí pero bueno para mí no soy alguien alguien fiable para esto de la dificultad porque en todos me parece difícil así que pero bueno me parece un juego muy divertido y muy correcto y está muy bien a mí es que estos juegos de aventuras así de videoaventura me suelen gustar bastante entonces pues me parece un muy buen juego y es verdad lo que dice Tony es muy parecido al otro al de Jogan y me parece que a mí también me gusta más pero a lo mejor por la temática la temática esta tipo interaños también me atrae más entonces bueno ahí estoy estoy dividido ahora lo vemos me parece un muy buen juego muy bien hecho también Paco Sikus ¿qué queréis comentar de esto? ¿qué os parece? yo lo he comentado eso Carlos Sikus pues pues Sikus a ver que nos cuentas bueno si es bueno joder ya empezará el video lo juegas en el club sí pasamos al siguiente si os parece al Jogan por ejemplo venga sí al Jogan Jogan yo lo he jugado a mí no me ha gustado vale a mí no me ha gustado no 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 me ha gustado no no porque el salto por ejemplo tiene un salto muy raro me ha costado muchísimo hacerme un salto mira pero intenta intenta desarrollar un sistema de control de salto que no involucre las diagonales que está bien porque siempre ha sido un poco un problema el como 64 de saltar con las diagonales ya que cuando el joystick te funciona bien funciona pero luego si no tienes un joystick muy fino es un problemón y no sé a mí me ha parecido simpático en general es como es jovial es 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 un Indiana Jones con sentido del humor me parece y pero eso es como un juego muy viejo me da la sensación que es como un juego del 84 por los gráficos ¿no dices? sí un poco por los gráficos por el control por no sé es que llega un punto que me quedé encerrado en una habitación en la que no podía salir bueno hay que hacer una combinación como una especie de tragaperras y yo no sabía cómo continuar y yo como tampoco me leí el manual para variar y entonces me frustré un poquito pero aparte entre los gráficos y el control me da la sensación de que es un poquito me recordaba mucho a los juegos estos modernos que sacaron que no sé si son del mismo autor de que es una especie de Indiana Jones el antiso o algo así no sé cómo se llama sí 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 pero es como la versión meta ¿sabes? entonces no me parece ¿verdad? sí sí parece como la primera aproximación y luego ya hacemos el el bonito yo los confundo los dos juegos no me acabo no me acabo Narciso algo que Carlos no sé si preguntarle sí el Joe Gun el Joe Gun sí hay una cosa que me ha gustado es que cuando pulsa la barra espaciadora te muestra un mapa por el cual vas avanzando en el juego como una vista cenital y se ve como un plano ¿no? y luego lo de la monedita de los enemigos te dejan una monedita que la vas recogiendo me acuerdo que ese defecto no se veía mucho en los juegos de 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 la NES he visto también el tiempo de yo con el emulador el tema de que hablemos del que no carga los multidiscos y el tiempo lo he visto bastante largo pero vosotros si os ha pasado lo mismo pues la verdad es que no recuerdo recuerdo que han tardado bastante para mi gusto todos, pero bueno tampoco es algo que me yo acostumbrado a las cintas pues me parece que todos cargan rápido no sé a vosotros como lo habéis visto no lo ha visto nadie no sé yo de todos los que he jugado este lo he visto el que más me ha tardado en en carga no sé por qué no, a mí se me cargaba rápido lo cargaba con el con el Jiffy 2 o así se me cargaba más o menos rápido es una es un poco Tony se te oye fatal Tony se te oye fatal no sé qué pasa ¿qué tal la hora? no, igual mal se te oye muy mal bueno no sé qué ha pasado ahí no sé qué ha pasado ahí sí, se te oía muy bien ahora se te oye un poquillo raro ¿os parece que sigamos con el siguiente? sí, venga ya viene la joya, ¿no? sí, bueno sí que es verdad sí el siguiente sería el el Guns and Ghost el Guns and Roses tiene un nombre tiene un nombre el Guns and Goblins sí, sí este es el juego es el juego que decía que decía antes David que había utilizado el programador para hacer un tutorial sobre sobre programación y tal y yo a ver yo yo seguí el tutorial también lo dejé a medias y y el juego tenía buena pinta lo que pasa que la primera vez que lo jugué hace años no me llamó mucho la atención por el tema de que las balas que dispara el personaje no se ven entonces no me no me acabó de gustar ese detalle lo jugué un poquito y luego lo lo dejé pero ahora luego he vuelto a jugar para para preparar la revista y me ha gustado un montón y he pasado muchísimas pantallas y y me ha gustado mucho tiene una mecánica muy muy chula es bueno a ver si consigo cargarlo es es un juego de estos de pasar pantalla a pantalla en los que tú llevas a un una especie de investigador que tiene bueno que cosa es un investigador lleva una una escopeta y tiene que tiene que limpiar la pantalla de bueno lo que sea tiene que limpiar la pantalla de zombies y de esqueletos y de y de murciélagos y todo bicho que que se le ponga por delante y la curiosidad que tienes aparte de que las balas no se ven es que tiene un número limitado de balas y cada vez que dispara se gasta una bala y tienes que esperar unos segundos a que recargue entonces claro mientras estás esperando los los enemigos te avanzan entonces tienes que esquivarlos esconderte y luego puedes coger power ups que te hacen invencible o bien te hacen que que puedas recargar no sé si alguno te hace que pueda recargar más rápido pero sí que hay uno que te permite disparar unas balas que son como explosivas que con un toque enseguida te cargas al enemigo de turno y y me ha gustado mucho la mecánica me ha gustado mucho luego hay variedad de enemigos cada pantalla que va pasando vas viendo que se introducen enemigos nuevos y tal y y la dificultad está muy muy bien medida y me ha gustado mucho me ha gustado mucho yo sé que de aquí Tony le da bastante ¿no? me ha encantado no sé cómo se escucha pero me ha encantado fue para mí una joya una joya este juego me gustó muchísimo la mecánica crea realmente pánico es como un survival horror como para 64 con grafica plana y juego de plataforma funciona muy bien al principio pensé que está pasando que no puedo disparar me matan y realmente hay que pararte y él automáticamente recarga las balas y poco a poco va pillando power up está muy bien y después de 10 niveles me tocó como un monstruo final y que es un fantasma bastante mal difícil de matar y allí se acabó mi partido de gloria donde pensaba oh qué bueno que soy qué bueno que soy y he leído que que el juego te permite jugar con dos personajes diferentes cada uno tiene sus poderes incluso hay varios modos para dos jugadores donde los dos tienen donde cada uno tiene uno de los dos personajes que pueden trabajar simultáneamente que cada uno mata los suyos ¿no? o cooperativamente cooperativamente quiere decir que uno tiene un poder como para aturdirlos y solo una vez aturdidos el otro puede matarlos entonces esto es como una modalidad todavía más difícil y ya que un juego tenga tan sencillo tenga una mecánica tan sencillo tenga todas estas variaciones me pareció muy guapo además los dos personajes están inspirados al programador y al gráfico entonces son como ellos me parece son el Saul Kroos y él ¿no? me gusta volver a retomarlo más adelante yo a este también le di bastante hace tiempo precisamente cuando vi el tutorial lo vi y la verdad es que le jugué bastante y me gustó muchísimo y me gusta muchísimo el juego y la verdad es que me parece muy original muy divertido y bueno pues lo que decía antes yo creo que es la joyita de estos que salen aquí y ninguno me parece malo pero yo creo que este sobresale un poquito por encima y me pareció un juego muy muy divertido sobre todo muy divertido bueno pues tenés que hacerte bueno lo que cogí el nombre mira este porque me pareció nada unos goblin y yo mira sí la verdad es que divertido es un juego divertido a mí me chocó un poco porque sabe que va a ser pasando pantallas claro digo esto vamos a salir de aquí hasta que te cargas aquí enemigos no sales eso es claro porque al principio parece que puedes salir claro digo algo de aquí la puerta se abre algo no pero es muy divertido la verdad es un juego ya creo que es lo típico que al final dices una idea muy simple hacer lo mejor lo que siempre he dicho eso es solo una cosa en el vídeo que estemos mirando parece que esté activado como un knack las balas son infinitas es verdad es verdad esto yo creo que le quita toda la gracia sí porque si empiezas a disparar a lo loco lo pasas enseguida sí pierde un poquillo la gracia sí sí lo estoy viendo y efectivamente tiene es un ejercicio que le has le ha dado también a este sí hemos estado jugando un rato me ha parecido también como a ustedes bueno todo lo que habéis dicho es una joyita de juego una cosa muy curiosa que me encantó fue la pantalla de introducción en el que se ve el coche que va un coche lateralmente conduciendo como donde está todo el meollo de la cuestión y arriba se ven unas unas cobrados muy a los final five de los arcades aquellos que sería una conversación y se veían las dos caras bien dibujadas y y muy bien y luego el tema que está muy bien medido la en general lo que tarda en recargar que te van a los zombies esto o lo que sea y justo cuando van a coger recargas tienes disponible la bala y te lo puedes cargar eso y el programador a es muy de película de miedo eso está muy chulo es divertido luego los gráficos el sprite del personaje es un poquito simple pero los fondos me parecen muy currados con los pocos colores que utilizan todo este efecto del cementerio la valla y las tumbas y tal me parece muy muy inteligente la forma en la que ha dibujado los fondos bueno parece que continuamos pasamos a la siguiente hay un juego hay un juego más y este no lo he jugado el wonderland es un juego escondido el wonderland es un juego oculto en el guns and ghosts yo no he jugado yo tampoco en la versión del cartucho no lo he jugado tampoco parece un matamaciano no sé ni de qué va no sé ni de qué va porque por la pantalla tampoco se ve muy bien qué es creo que es el roll tipo roll ah tipo roll vale una aventura bueno si os parece pasamos a la siguiente sección y vamos a para variar vamos a tener que acelerar un poquito porque nos quedan unas cuantas páginas de esta revista y nos queda la siguiente la siguiente vamos un poquito justos vale la siguiente sección ¿cómo pokear? vale una guía una guía sobre cómo meter poques y códigos vale es lo que hablábamos antes en la revista pues se hacía mucho hincapié en el tema de los poques y los trucos y aquí te explica cómo utilizar el action reply el cartucho del action reply para pues meter poques y y trucos en el en el juego incluso para ver los sprites y tal y a mí esta sección sí que me sí que me interesaba bastante porque me parece es raro muy interesante es raro ¿no? que te pones los poques arriba y después te pones esa sección abajo es como un poco desordenado que tal lo podías haber juntado dos secciones claro igual podría haber puesto esta sección al principio y luego ya los poques sí como pokear y después los poques es un poco raro es como un poco bueno estamos empezando hay que refinar ya veréis cómo se refina luego sí pero es verdad sí 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 la verdad es que es interesante no sé si habéis jugado con el action replay y estas cosas que te dice aquí yo la verdad es que reconozco que no aquí he sido malo yo para desarrollar no no lo he no lo he hecho tú que usas estas cosas hay que ser un machote como hacemos los demás nada de cosas de aquí mirar cosas de estas pero con el emulador con el emulador que niñaza que niñaza que niñaza es bueno pues poco más o sea yo creo que es lo que te está vendiendo la revista al fin y al cabo en los primeros los primeros números es esto es poke 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 y cómo los metes pues sí es lógico que te pongan por lo menos un pequeño tutorial de cómo meter todos los poke que te está diciendo por todos los lados porque está repleto una cosita más queréis comentar de esto que os haya llamado la atención pues eso lo pasamos a una de mis a una de mis acciones preferidas también de la revista pues comentala tú comentala tú ah la comento yo venga la comento yo pues nada aquí está el secret squirrel que es la ardilla secreta que aquí lo que se dedica es a mirar mensajes ocultos o huevos de pascua que existen en los juegos entonces la mayoría de las veces son mensajes o frases o historias que los propios programadores dejan para que los lean la gente como como los hackers ¿no? para que para que vean cuando mandan a pokearlos la frase de hecho hay algunas en este precisamente está incluso el Army Moves no sé si os sonará ese juego de algo pero claro es la versión de Commodore que es la que hicieron en Imagine puede ser o ahí me equivoco sí sin Imagine y la verdad es que no sé si habéis leído la parrafada que se meten aquí los tíos es que dicen de todo o sea de todo de todo o sea se meten con los con los hackers piden una cita o sea de todo es divertido es divertido se meten con las revisiones hacen de todo un poco y la verdad es que me resulta muy curioso y siempre la he leído con mucha atención porque me parece muy curioso como hay incluso en algunas revistas se ven incluso piques entre la gente como se meten ahí unos con otros y se dicen de todo un poco y hasta insultan a los a los que intentan jenquear los juegos ¿qué os parece a vosotros esta esta sección? a mí me gusta no es una de mis favoritas pero me gusta me gusta porque es realmente como una obra de investigación va a mirar dentro de la memoria con el objetivo de buscar cosas escondidas no siempre lo que lo que descubre es interesante pero como la obra de investigación me parece me parece bien que se merece una sección sí a mí me gusta que se quede esta sección también y la ardilla esta es la de Zack McCracken ¿no? creo yo creo que sí yo creo que sí ¿el Zack McCracken o el Zack McCracken 2? ¿cuál de los dos? del dos del dos hostia no la había pillado oh ya 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 no pasa nada es que eso va eso va a traer mucha cola bueno pues bueno si quieres comentar algo más y si no o si no pasamos ya a las siguientes si ya es muy curioso los mensajes yo sí que se había dado algún caso pero no hasta este extremo esa parrafada de empecé que era algún probador loco pero no no se iré investigando porque es curioso la gente porque ha hecho malas y tonterías de hecho en todas las revistas yo creo que está en todas las revistas tienes un sí que descubre perdona no piso sigue sigue no yo doy fe totalmente de que doy fe doy fe esas escritas de este tipo y bastante fuerte pero unos mensajes que eran hasta amenazantes de muerte y todo y era curioso y estaban ahí vaya hostia de muerte vaya vaya te voy a parar yo estoy viendo si alguien quiere si alguien quiere el juego Operation Wolf de sea imagina era prácticamente lo mismo ese juego fue muy curioso porque salió en España antes que en el resto del mercado europeo entonces fue una una primicia que que los blasters se mandaron y precisamente Ángel Carlos estaba liado con él y me dijo Narciso mi y ese Operation Wolf los programadores lo que puse fue muy fuerte a nosotros y decían que el juego tal o temprano iba a como ellos lo sabían pues y le dejaban eran que verlo nosotros íbamos a desistir haciendo ese tipo de cosas por la dureza de los mensajes que vamos que podían poner lo que quisieran seguíamos haciéndolo y más veces se hacía falta a mí a mí una curiosidad a mí me gusta la sección lo que pasa es que al principio hace gracia ver los mensajitos y luego ya cuando ves que se repite se repite se repite al final es un poco rollo pero al principio sí que me hacía bastante gracia y me llama de este número me llama la atención que precisamente el army move tenga aquí pues toda esta parrafada y que no hayan aprovechado ese espacio para hacer un juego mejor y dices a ver es que el juego tenía muchas carencias y dices a ver no ibais sobraditos tan sobraditos ibais de espacio y tan satisfechos quedasteis del juego como para coger y meter esta parrafada aquí gastar no sé cuántos bytes hay aquí pero aquí ahora 200-300 bytes desperdiciados mejora el salto del camión o mejora yo que sé mejora los fondos pero bueno bueno se pasaron más tiempo haciendo mensajitos que programando bueno esto no sé si es cosa de bueno pues el army move la versión inglesa se programó la versión de Commodore se programó ahí sí pero las versiones de de Commodore 64 todas las hizo dynamic digo perdón imagine no todas todas no creo todas no creo sí sí las hizo algunas no algunas fueron propias pero las primeras que los primeros juegos que hizo dynamic como no no tienen ellos capacidad para desarrollar en el Commodore estaban buscando gente para Commodore pues hacían con empresas de fuera como como imagine y es curioso porque en una entrevista de dynamic vio un toque cuando fueron a las oficinas allí pues estaban viendo al programador este que ha dejado los textos estaba haciendo el juego de 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 oye pero si todavía no nos hemos sentado a negociar los royalties y cuánto va a costar todo que estáis haciendo vosotros programando ya el juego y si esto sale adelante entonces muy tranquilamente con su con su modo británico habitual de aquella gente pues muy pausadamente pues no te no te preocupes si no llegamos a un acuerdo pues mira de basura bien grande y ahí metemos todos los discos y todo el proyecto no te preocupes el juego haciendo como iba a salir la negociación con dinámica era muy fuerte estaba el tío haciendo mensajitos es verdad le realmente le pidieron hacer el mensaje pero bueno os parece que continuamos si vale pues seguimos con la siguiente sección que es presentando los hackers softpads que son las las libretas de hackersoft son en la parte izquierda en la parte izquierda perdón la primera página la página 24 habla de las las libretas que utiliza Bini para o que utilizaba hace años para apuntarse los trucos los poques y todo eso y luego ya te pone unos cuantos poques más más poques y poques y trucos es un poco de lo que iba la revista al principio sobre todo poques y trucos aquí no sé si queréis comentar algo o si queréis directamente que lo saltemos lo único bueno la curiosidad de que te muestra aquí la cajita con todas las libretas fíjate lo que tiene ahí madre mía me parece increíble lo que tiene ahí metido y poco más y bueno luego los hackers digo los hackers bueno los más poques y más poques y a mí también me parece increíble que él muestre la foto de sus carpetitas porque tampoco son las carpetitas del niño del mini niño son las carpetitas del mini con 30 y pico o 40 y pico años que quizá ha empezado hace tiempo no sé si lo dice pero allí está esperando su momento de gloria ¿no? eso es los últimos 5 años yo siempre había pensado los últimos 5 años yo había pensado que esto era de cuando era crío pero vaya curioso bueno seguimos si os parece pues finalizamos ¿no? las dos últimas páginas son unas palabras del editor y habla un poco de de cómo ha parido la de cómo ha parido la revista y y bueno también menciona a Frank Gaskin que es el el señor que lleva la página esta de de Games That Weren de los juegos que no fueron y bueno lo menciona aquí que ya más adelante hay colaboraciones de él y luego hace pues una avanzadilla de lo que será el próximo número un poco un resumen de lo que tendrá el próximo número explica aquí un poco lo que lo que será el contenido y luego ya la última página bueno la contraportada es un anuncio de un anuncio del juego live del my life perdón eso es my life y no sé si queréis comentar algo de estas páginas finales no simplemente bueno pues nada yo creo que no hay que comentar mucho más lo que te dice es que lleva desde el 94 con esta historia y que y bueno dan las gracias y te dice que si quieres vamos que opines que opines sobre la la revista y que se lo y que se lo digas que es lo que te parece bien que es lo que te parece mal para mejorarla y poco más ¿no? si queréis añadir algo no se te oye Tony lo tienes mutado ya se dice que se quitó un peso de encima que llevaba años con esta con él que era producir su fanzine lo había intentado en pasado pero no lo había logrado y ahora está sorprendido el mismo de lo alegre que está quitándose esta este peso y además de lo ameno que fue escribirla cuando al principio pensaba que será una empresa imposible hacerlo y hay un párrafo en que dice ¿no? que desde cuando decidió tomó la decisión y a cuando lo acabó de escribir no sé que pasó un mes y decía mira todo era ponerse un mes y llevaba años con esta idea ¿no? de hacer una fanzine y por fin lo he logrado y además me lo he pasado bien y aquí dice mira como por lo menos seguiré un número más a ver si funciona y mira ya estamos al número 40 y sumando correcto correcto sí señor muy bien pues no sé si queréis comentar algo más chicos nos pasamos al 40 sí me va a pasar pues bueno pasamos al 40 vale aquí tenemos el 40 vale un segundo que lo prepare ¿qué he hecho aquí? ¿qué he hecho aquí? madre si quieres le ponemos un altarcito y después le ponemos unas velitas y lo abramos un poco ¿no? no estamos está muy bien muy bien vale un segundo vale pues número 40 que estoy preparando aquí que lo he cargado y se me ha dejado por cierto todo esto vale a ver un poco vale pues número 40 número 40 que salió el mes pasado octubre de 2020 en plena uy en plena pandemia y bueno Tony portada por favor bueno es una portada guapísima guapísima me encanta ante todo porque el juego la verdad queda lo mejor de sí con estos sprites grandísimos pixelados pero grandes y ya no tiene este efecto un poco 3D también de las sombras yo no estoy seguro pero yo diría que en toda la portada solo hay colores del combo 64 menos quizá menos quizá la sombra ¿no? que aquí está un degradado pero luego hay el marrón el cielo que es este este verde claro que bueno podría ser podría ser o al menos me gusta me gusta pensar eso sí que sí ahí ahí sí que sí el lado romántico esto ¿y qué qué os parece? Hombre mejor ya se nota Hombre si lo comparas con el primero desde luego aquí con los graficazos de aunque sean los pixels del Commodore es que mola o sea está genial a mí me encanta desde que empezó a poner en la revista directamente los gráficos del Commodore yo creo que ganó muchísimo aunque si os dais cuenta el formato es casi el mismo ¿no? porque incluso está la misma línea que en el otro en el Mountion de Run ahora lo de la primera y sigue poniendo lo mismo ¿no? el Barbarian 2 el Mountion de Run así como justo abajo diciéndote lo que hay y luego abajo el also in this y sui ¿no? diciéndote todo lo que lo que va a haber sigue manteniendo la misma estructura pero mejora muchísimo incluso las letras del frice también están son un poquito diferentes así también pixeladas y bueno y que ya ya siempre mete el tema de que siempre que es compatible con el C64 Mini que bueno está bien la coña que además luego en la en la en la siguiente página te dice que no tiene nada que ver ni con el C64 Mini ni con Commodore ni con nadie pero bueno él lo sigue poniendo que me parece bien en su revista y pone lo que lo que cree que debe de poner que me parece perfecto además es muy curioso ¿no? porque en la en la portada anterior la primera no ponía nada o sea ponía el final de Blitz 3000 y ya está y te ponen spoiler alert cuidado yo quiero comentar un par de detallitos primero que en estas portadas ya mete sprittes a modo de duendes escondidos en algunos rincones y tal aquí por ejemplo en la esquina inferior en la esquina inferior derecha mete un par de personajes del boxy moxy creo que es y luego mete una especie de cangrejo en la esquina superior izquierda y luego por otro el cambio en el subtítulo el subtítulo de la primera revista decía el fanzine definitivo sobre gaming bueno traducido en inglés para tu Commodore 64 y en el número 40 dice el a ver si lo traduzco bien el fanzine el fanzine premier o por así decirlo el número uno sobre juegos para el Commodore 64 o sea no se va a venir arriba bueno el definitivo sería el número uno bueno más o menos lo mismo es lo mismo más o menos ha llamado la atención y si más moderna maquetación más chula ya es lo que dice Tony utiliza gráficos del C64 que está muy bien un salto cualitativo importante y luego el detalle del LOAD LOAD 1640 8,1 cargando que también bueno a mí siempre me ha gustado eso eso ya dentro eso ya dentro David es verdad dentro perdonad es que me estoy adelantando perdonad es que es por culpa de estar mirando a la vez todo así me va pues ya está abrimos la revista y nos encontramos en la primera en la página 2 un índice ya bastante más moderno con una foto de uno de los entrevistados con cuadritos de colores bueno el tipo de letra ha cambiado ya y una maquetación más profesional más moderna y en la parte derecha pues también el editorial la miniatura de la de la portada y un cuadro amarillo en el que pone la frisa 64 towers es por así decirlo la esto hace referencia al al como a la redacción de la zap Tony que eran las zap towers o algo así puede ser a qué te refieres en me has pillado en la página del editorial aquí en la esquina inferior derecha hay un cuadrito titulado Freezer 64 towers yo creo que hace referencia ah sí claro sí sí es un guiño a la zap tower sí si en el primer número solo salía él como redactor como hombre orquesta pues ya en este número ya sale gente como lo que mencionaba antes Frank Askin Julian Rignall Steve Collins por ahí un largo etcétera de menciona a su hija mano de obra mano de obra infantil y bueno sale aquí un montón de gente que ha colaborado menciona hasta el Costa Café que es donde él se lee las pruebas de impresión pero menciona aquí un montón de gente y algunos sitios que colaboran de alguna manera o que influyen en el desarrollo de la revista o sea hemos pasado de una revista de un solo hombre que era la primera a una revista con un montón de colaboradores no me había fijado nunca pero entre los enlaces pone el enlace también no solo a Instagram sino que también a LinkedIn tiene página en LinkedIn como una revista no sé seria profesional bueno es que la revista efectivamente ya tiene su popularidad vende dentro del mundillo del comerciante 4 yo me lo creo que es la más vendida del mundo que ya con 500 copias probablemente ya es la más vendida del mundo y bueno entonces es un grandísimo logro y lo he dicho lleva 40 números y sumando bueno Narciso o Carlos si queréis añadir algo bueno yo creo que poner 40 números bueno tiene un poco derecho Narciso claro no creo que hay mucha competencia pero ahora mismo pero también después de 40 números una de dos o yo está loco y tira revistas dándole igual todos porque tiene éxito yo creo que en este caso es porque tiene éxito y de hecho bueno me pongo la media ahí tampoco claro que sí yo creo que se lo merece también lo que lo que estoy viendo ahora que la verdad es que no sé si es porque claro ahora lo estoy mirando con un poco más de atención que antes también aquí en la página donde está el índice te pone una pequeña estadística de la revista no sé si os habéis dado cuenta dice que hay 29 menciones ahora habían dos dos juegos de Sabona de Tony Sabona correcto cuatro Zap Games y más de 18.000 copias de del 1 del 39 vendidas de de esta revista está bien su hija tiene que estar molida 18.000 paquetes ahí pues sí la verdad es que sí hombre pues es un trabajete no te creas que todos los meses hay enviarlo y eso sí es un trabajete ¿queréis comentar algo más? llega por la tarde y el cole Lucía ¿se acaban los deberes? sí pues hala al sótano a empaquetar a empaquetar no paquetes deberes no papá que tengo deberes esto le hará mucha gracia a Vinny si lo ves le hará mucha gracia sí no creo que le haga mucha gracia no no perdona Vinny es una broma un humor español un humor español es broma es desde el cariño y es solo una broma al contrario es que siempre me llama la atención cuando lo veo en internet mi hija me ha ayudado a empaquetar 400 revistas digo hostia vale vale 400 revistas son 400 revistas sí 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 no es mucho es mucho burro mucho burro bueno pasamos a los Barbarian 2 o queréis comentar algo más no sé si Narciso quiere comentar algo no si queréis a la siguiente vamos a ver Barbarian 2 vale pues Barbarian 2 lo presento rápidamente la segunda parte del Barbarian lanzada en el año 88 por Palas bueno aquí ya vemos que que Vinny introduce un cuadrito en el que sale una pequeña ficha del juego y le pone su puntuación y su puntuación es 10 de 10 viene aquí también la puntuación de la ZAP y ya veremos en este número que las menciones a la ZAP 64 tienen su su importancia porque tiene un colaborador que es un redactor de la revista en los años 80 y ya en números posteriores al primero ya se ve que cada vez hay más menciones y más menciones a la ZAP hasta que vemos que que las menciones son continuas tanto en entrevistas como en secciones de reviews de juegos etc y bueno yo yo he jugado a este juego para preparar para preparar el programa yo había jugado antes y a mi no me ha acabado de gustar comparado con el Barbarian 1 no me ha acabado de gustar porque cambia cambia el tipo de juego voy a poner el vídeo aquí que lo tenía congelado cambia un poco el estilo del juego el Barbarian 1 es un juego de lucha uno contra uno y el Barbarian 2 ya introduce un poco un componente de la aventura no puedes elegir el género del personaje principal y ya tienes que ir de pantalla en pantalla luchando contra monstruos contra gigantes contra dragones y tal y ya yendo de una pantalla a otra en función de lo que te indica la espada que tienes abajo y por un lado está bien que introduzca un poco de variedad que creo que es lo que hicieron con el Way of the Exploding Fist ¿puede ser? sí está bien que introduzcan ese 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 concepto de aventura y tal el problema es que los combates se hacen muy muy aburridos a mi se me han hecho muy aburridos porque han quitado movimientos y hay muchos combates que se reducen a repetir un golpe una y otra vez y otra vez entonces el primer juego tenía un componente de estrategia tú cuando luchabas contra el enemigo pues en función de la dificultad o si luchabas contra un colega pues ya veías pues ahora se agacha mucho pues le pego por abajo y tal y podías hacer movimientos diferentes en este juego los movimientos se han reducido prácticamente al golpe de hacha en la cabeza y porque además no llevamos una espada llevamos un hacha al golpe de hacha en la cabeza a la patada y al hachazo agachado y creo que no hay ningún movimiento así el típico golpe de cortar cabeza entonces claro enemigo pequeño pues patada todo el rato o golpe bajo de hacha enemigo grande pues golpe de hacha alto y es todo el rato así entonces al final yo he jugado unas cuantas partidas y he avanzado creo que he llegado al segundo nivel y a mi se me ha hecho un poco aburrido porque al final todo es lo mismo pero bueno luego una curiosidad quería comentar he intentado diseccionar un poquito el juego porque el barbarian 1 tiene una peculiaridad y es que los personajes están están hechos en pantalla están dibujos en pantalla como bueno no sé si son caracteres o bitmaps ¿vale? partía de de unos dibujos en bitmap en sprites perdón y lo pasaba y lo pasaba a carácter a carácter de la pantalla o directamente lo imprimía en bitmap en este caso no en este caso no no es así en este caso son sprites todo lo he pasado por el C64 debugger y cambiaron la forma de dibujar los personajes a pues eso a a sprites entonces son cada personaje que son personajes enormes pues son combinaciones de 4 por 3 4 de alto por 3 de ancho y están multiplexados y tal y hay una cosa que lo dice en la en la entrevista al programador ¿no? sí no es sí me ha parecido curioso el cambio de pues eso de caracteres a a a sprites pero mantiene una cosa en común con el primer juego y es que los personajes se mueven de en bloques de 8 caracteres o sea podría haber aprovechado la ventaja que tienen los sprites que se puede mover pixel a pixel pero han elegido moverlos de carácter a carácter entonces sigue moviéndose sigue teniendo ese movimiento como a saltos como que no es perfecto ese movimiento que tienen los juegos con sprites que es más fluido más más suave aquí sigue manteniendo la tónica del primer juego pero bueno es un juego técnicamente está muy bien pero el nivel de jugabilidad yo le he hecho falta un poco más de variedad a la hora de combatir opiniones a ver opiniones Tony opinas yo este juego lo jugué en su momento y me acuerdo que cuando salió fue uno de los primeros juegos que me dio la impresión de tener entre las manos como una superproducción de juego como sería como ahora sería un título de esto de PlayStation 5 con 80 personas que trabajan es como esta la sensación tengo un título que es una bomba también lo he acompañado con mucho bombo por ser la parte segunda en un juego muy importante la portada con estos dos bárbaros la tía es una famosa no me acuerdo ya exacto entonces bueno es como que aquí pagaron modelos pagaron gráficos pagaron músicos pagaron un set para hacer las fotos como en la época en que a veces los juegos los hacía una sola persona aquí detrás hay un montón de producción de trabajo de producción y tengo que decirte que el juego me acuerdo que en su momento fue como no se hablaba de nada más entre los amigos de la época y lo jugué bastante pero nunca lo volví a retomar es como que no me dejó realmente una sensación como de un juego mítico más bien fue mítico todo lo que acompañó la salida de este juego más que un juego en sí mismo sigue un juego que al ver las pantallas son muy resultona muy grandes los sprites todos bonitos colores abre un poco el dibujo animado en mi opinión y no sé ahora me entra ganas de jugarlo de nuevo la verdad pero no sé me gustaría ver si funciona en la habiendo pasado todo este tiempo a ver si como ha aguantado los años y no le he vuelto a jugar lo siento ¿Querías al final alguno más? a ver no sé con Paco a mí el primero me encantó o sea ya sabéis que siempre digo que es el mejor torneo que hemos tenido hasta la fiesta en Explora Comodores o sea el primero me encanta yo creo que es un juego lo mismo es una idea súper sencilla pero es es adictiva o sea ya ves dos tíos pegando los espadazos y cortándose la cabeza ¿qué más quieres? o sea ¿qué más quieres? ¿es un juego que para jugar con amigos o para jugar obras? contra la máquina no porque bueno la máquina es lo que es aunque tiene tiene su cosa también para decir hostia para ser un Comodores no es que sea gilipollas pero bueno contra la persona tiene más chicha y además es un juego que te picas y este nunca lo había jugado porque ya como Paco siempre he escuchado que decía la gente sí, no es lo mismo está por debajo del primero dije ya hombre pues si ya dice que está debajo del primero pues ya se le quita las ganas sinceramente pero aquí como lo vi en la revista lo vi que lo ponían muy bien digo bueno vamos a ver vamos a dejar las malas lenguas y ya que tenemos que jugarlo para el vídeo de hoy pues vamos a jugarlo y estoy con Paco y con Tony o sea no es un mal juego pero no sé algo tiene que no llegar al nivel del primero o sea las luchas es verdad que son mucho más simples también y no llegan al nivel del primero o sea algo tiene que no o sea es un juego que dices no sé qué lo ves que todo está muy bien que es una como decimos dice Tony una gran reproducción y tal pero algo tiene que no me engancha se me hace aburrido es una lástima porque no sé qué es pero algo tiene que no que no Arciso tú ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? este juego he estado jugando un rato con él y coincido con comentado el primero era un juegazo bastante entretenido que te ha enganchado mucho a las primeras de cambio empieza a aburrir la reproducción donde como ha comentado el primer enemigo Paco ha dicho este pues simplemente ya te van a descargar ¿no? técnicamente como Paco el tema de realizar el sprite parece que no se ha olvidado aprovechar la fluidez que le ha dado el movimiento y utilizar la misma técnica de mover de 8 en 8 carácteres perdón como si fueran caracteres la verdad que lo veo bastante chao luego el nivel de gráficos sigue muy bonito tiene unos gráficos muy variados yo no he jugado el juego entero pero por lo visto lo que dice la revista tiene cuatro escenarios cuatro niveles escenarios distintos y cada uno muy bien diseñado ¿no? en general mi valoración es esto es un juego aburrido no sé si alguno queréis comentar algo más pues yo lo único que voy a comentar es voy a coincidir en vosotros en parte o sea el Barbarian el primero es un pasote y más me gusta Conan y cosas así pues nada es un pasote por eso y porque además jugar a los jugadores es una maravilla y este yo creo que es como lo que dicen también creo que lo ha comentado Paco incluso en la propia revista lo dicen comparar un poquito con el FIS 2 con el Exploding FIS 2 que lo que le pasa al Exploding FIS 2 es que se hace un poquito aburrido precisamente porque andas y andas y andas y no sale nadie este sin embargo andas igual pero sale más sale más enemigos quizás el problema que tiene es lo que estáis diciendo que los enemigos se hacen un poquito pesados porque son como no tienes el otro la otra persona que es el que que te hace que sea el pique que cambies estrategias y todo eso pues quizás se hace un poquito más pesado porque yo creo que está más orientado a ser una videoaventura que un juego de lucha como era el Barbarian en la primera parte por hidro pero hay que reconocerle también que lleva un meritazo de programación detrás grandísimo como bien ha dicho tiene como una gran producción y creo que está muy bien hecho el problema es eso que le falta pues quizás el toque ese que tenía la primera parte que es el eso que te hacía que fuera divertido pero vamos por lo demás creo que coincido bastante con vosotros no sé si queréis comentar algo más o pasamos o si queréis comentar algo de la propia revista que nos viene aquí la batalla final los popes incluso una pequeña opinión de Frank que también nos dice algo del Barbarian 2 no sé queréis continuamos me parece me parece curioso que le dé cada uno tiene su gusto pero que le casque un 10 y luego en la zap le dieran un 96 me parece me sorprende me sorprende sobre todo por la jugabilidad por la jugabilidad el tema gráfico pues a ver un poco pero se puede poner pero me sorprende porque la jugabilidad al final es la de un beat em up de toda la vida cualquier beat em up al final la mecánica suele ser la misma golpear 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 y si te aprendes que saltando y patadas te pasas el juego pues lo haces así entonces claro pero bueno opiniones pues continuamos si os parece vamos a la siguiente sección la siguiente sección es una sección que es muy curiosa la voy a ocultar con él aquí habla tú David habla tú me ha tocado me ha tocado venga venga pues ya está bueno pues la siguiente sección es la del la del armario el armario eso es el oscuro y húmedo armario vamos a llamarlo así aunque bueno realmente es el oscuro el armario de Mo y aquí la verdad es que es una sección que a mí también me parece muy curiosa y muy graciosa y muy amena también porque habla de de juegos bueno que son justitos que están ahí son juguitos restos baratitos que están ahí metidos en el armario y entonces los saca para rejugarlos otra vez a ver qué parece en este caso pues tenemos el juego este el Road Toad el Road Toad que es simplemente un clon del ¿cómo se llama? del Frogger del Frogger de Atari que no es otra cosa del Frogger de Atari y bueno pues parece ser que no sale muy bien parado en estos casi nunca salen bien parados los juegos y de hecho creo que lo devuelve al al armario al armario mojo porque es bastante bastante justo no sé si lo habéis jugado vosotros lo habéis jugado alguno yo voy a decir que estás elegido lo que ha hecho que te caga el mito porque yo este juego yo toda la vida llegaba jugando pensando que era Frogger cuando era pequeñito y era ver la portada y coño sí que jugaba yo así lo has tenido tú Carlos esto lo has tenido yo en casa mi padre lo he tenido hostia que bueno vaya claro con esta portada a mí me suena a ver la he tenido con esta portada o sea me suena mucho pues hablando de un juego no es un juego de Frogger claro es que hace muchos años que tiene un juego pero eso es Frogger y es que yo toda la vida pensé que era Frogger original y claro yo era pequeñito con mi madre y yo pensé que era Frogger y ahora he visto la portada de coño que era un clon claro es que esto se llama Frogger se llama Rattora todo lo que se llamaba yo llamaba de pequeñito a jugar a Ranita y ya está claro normal y ya está y yo que sé y ahora he visto la portada y digo hostia pero era una portada que tenía que ser mis padres no sé si está la por ahí todavía el juego pero claro no sé que era un clon la verdad es que el juego es bastante justo porque si lo comparas con el fíjate incluso no sé si la original porque yo ya estoy empezando a dudar porque yo por aquí tengo una que creo que es la original de la conversión y está bueno está ahí está ahí está bastante justillo pero bueno se deja jugar tampoco es tan 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 malo es verdad que tiene no yo lo cuento divertido pero tenía cuatro años que no lo jugaba claro es que es lo de siempre es como el como era este ah sí es que hay muchos juegos pasamos con la época el joven Bower que es ese del jardinero parece que lo aumentamos una vez me suena que os ha aumentado no sé si lo conocéis que es el jardinero el perro y tal claro es que muchos eran piratas yo en la época y es que no sé por qué mi padre o su círculo o algo por ejemplo el joven Bower le llamaban el juego del hortelano claro es verdad el hortelano después hay muchos juegos que llevo me vuelvo como porque el hortelano pero es que me suena que habéis visto en una revista que le ponían el hortelano o algo así o no te extrañe es muy normal los loas de Nerran también han hecho mucho daño con cambiar y ahora puede buscar el juego del hortelano o este sacará a Froggel y no sé Froggel es una copia y es que ya me ha suena mucho esta portada es un clon si ahora lo ha jugado hoy es un clon pobre del Froggel eso es es un buen pobre no sé si oye que ha pasado nos ha ido Narciso que no le veo no lo sé no lo sé tenía problemas en el audio ahora ahora seguro que vuelve Tony ¿tú le jugaste? ¿le jugaste a este juego? no, no lo jugué a este juego aunque me gusta mucho esta sección porque parece bueno hay dos cosas aquí que me impresionan una es que el sentido del humor es muy bueno que le pone aquí y otra cosa es que yo creo que el Vini hace hace un trabajo como de no militar cualquier juego es decir que él cualquier juego se lo juega y se lo juega bastante incluso juego que nosotros digamos es que hay tanto título para 64 que a ver que eso no vale la pena esto es esto es malo malo malísimo y él le dedica le dedica unos cuantos minutos e incluso ahora le escribe un artículo en su fanzine y esto me parece que es un trabajo es como un trabajo para toda la comunidad ¿no? de valorizar incluso la cosa más pequeña que ha salido por 64 también me parece esto un acto de grande amor hacia esta plataforma y me gusta que se haya transformado en una sección fija de la fanzine yo creo que a mi personal también me gusta mucho sobre todo por el sentido del humor y lleva razón porque se da visibilidad a unos programas yo directamente esto pues seguramente lo hubiera cargado y me lo he dicho quita, quita déjalo déjalo ahora quizás como ha dicho Carlos seguramente si en la época Comodore pura y dura hubiera llegado esta cinta pues me lo hubiera jugado hasta yo que sé hasta fundirlo seguramente pero bueno esto es lo de siempre era la versión oficial de Frogger o sea claro yo me acuerdo el dibujo de la raya y el camión no me acuerdo de lo que ponía yo siendo pequeño yo no entiendo lo que ponía imagínate y ahora me doy cuenta que era un ser pirata ¿te has jugado tú el juego este? ¿le has dado un poquito aunque sea? uy no sé yo no se te oye no sé si me oyes tú a mí yo sí ah yo no le oigo ah no 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 perdona no tampoco lo he jugado y bueno bueno me parece un si si yo te oye se te oye muy mal se te oye se te oye fatal se te oye fatal chicos no no se te oye peor que antes incluso yo yo probaría a Narciso a quitarla la webcam a ver si si la webcam te funciona un poco mejor a lo mejor con eso se arregla a ver me voy a seguir hablando venga por el portátil chulo con eso puede ser que me va a ver ahora se te lleva hasta el tiempo ahora mejor sí cuéntanos vale vale pues seguir a ver seguir hablando vosotros no no cuéntanos lo de lo de ahora mejor está desactivado sí 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 ahora se te oye muy bien bueno pues a mí me parece un insulto sin paños calientes sí bueno me parece un insulto al frogger original de Konami que eran aquí un un esperpento de juego y lo publicaron y tal pero me parece que poco yo no lo hubiera jugado nada chupiaba yo una curiosidad que es pero ya sobre el frogger que es el frogger es el juego en el que la rana cuando toca el agua se ahoga es curioso sí ese justo que se folla directamente las leyes de la biología pero bueno y ojo mira si ponen sinvergüenzas esta gente no sé si es mi versión ponen sinvergüenzas esta gente que lo sacaban para Spectrum con otra carátula te puedes encontrar en toda colección o sea es lo que siempre digo los locos 80 o sea podía hacer clones de videojuegos y no pasaba nada y cuánta gente se pensaría que este era frogger es que a mi padre se lo pensaba de verdad que era la versión original de frogger seguramente no serías estoy seguro que no eres el único yo de verdad pensaba que toda la vida que había jugado la versión o sea claro tampoco me acuerdo mucho pero había jugado la versión como de oro oficial de frogger no había pensado que no era la copia los cagados de todas las peras claro pero una cosa en las revistas estas que bueno eran totalmente piratas pero es que esto es una distribución con carátula y todo o sea ¿cómo podía hacer esto? así eran los 80 los locos 80 que es lo que siempre decimos chicos os parece que continuemos queda mucha revista y se está haciendo un pelín tarde no quiero meteros prisa pero aumento prisa vamos a con el diario siguiente correcto la siguiente sección es el diario de un juego y este juego es el Badlands y el programador es Steve es Steve Collins ¿no? sí correcto es Steve Collins y bueno es un diario que el programador escribió en su día entre el año 89 y el 90 en el que escribía un poco pues sus peripecias a la hora de programar la conversión del Badlands del juego de recreativa a conversión para CSD4 y a mí me esto es el número 15 ya está acabando por desgracia este diario pero me ha parecido una de las secciones más interesantes de lo que es la historia de esta revista el hombre cuenta lo que ha tenido que hacer para programar el movimiento de los coches el movimiento de los drones como se ha peleado pues con la inteligencia artificial con las colisiones etcétera me parece una pasada me parece muy muy interesante y el juego es muy es muy chulo pues es una especie de super de super offroad del aquel juego si es un clon si si que jugamos este estuvo a punto de estar en no espera como dure no estuvo 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 muy muy parecido aquí creo que se puede disparar en este si se puede disparar y se puede coger powerhouse y tal está muy muy chulo a mi me gusta me gusta mucho y bueno la sección es eso pues es el diario y bueno luego cuenta pues hemos acabado de trabajar nos hemos ido al pub y cosas un poco de su vida privada y tal pero está muy muy bien voy poniendo el vídeo mientras e ir comentando este me sorprende que este señor se acuerde después de tantos años es que yo creo que lo escribió lo escribió y luego lo ha transcrito yo creo que esto está escrito en la época tiene pinta y tú que yo sé que estas también te gustan bastante mira no conozco muy bien el juego pero he leído todo lo todo este diario con interés por lo mismo que ha dicho Paco porque entra mucho en los detalles a mi un poco se me ha hecho largo es decir que yo ya que es buen contenido lo hubiera quizá puesto como más páginas y acabándolo acabándolo quizá en 5 5 episodios porque así como cada vez explica cosas interesantes pero es como que me voy perdiendo un mes tras otro y es un juego que demuestra como un nivel de habilidad en la programación la verdad que no creo que era común en su momento cuando habla también de inteligencia artificial de este control de la cámara control del drone que sigue el coche de esos coches que a veces hay circuitos como que son un 8 donde según en qué dirección vas hay que pasar por encima por debajo esto este es un 8 bits ya tiene su curro necesita su su trabajo y no sé me parece un buen contenido suerte que al final haya salido se haya podido publicar este este diario durante tanto tiempo pasado desapercibido ¿queréis comentar algo más de la sección? yo creo que lo habéis dicho todo es un buen contenido es muy interesante y me parece que ya sabes un poquito más de los entresijos de cómo se curraba entonces y yo creo que muy interesante está muy bien es verdad que se ha hecho largo en eso estoy de acuerdo con Toni a mí también se me ha hecho un poquito largo sobre todo porque de un mes para otro algunas veces he tenido que lo del mes anterior para para saber muy bien de qué iba porque me perdía un poco y tampoco como tampoco controlo muy bien el inglés pues también me ha pasado por eso y no sé no sé si queréis añadir algo más chicos bueno una suerte que se enseñó a conservar al diario porque pues sí pues sí es un documento digno de preservar yo creo que podía hacer un especial no sé si lo habrá hecho bueno claro no la 40 un especial con todo recopilado se lo podía plantear hizo un número al principio de la revista cuando llevaba un año o así hizo un número que era el número de las entrevistas y es un número especial que que lo entregaba junto con el número regular no sé si lo volveré a hacer pero es que hay un detallito que no lo hemos comentado la revista al principio venía con unas tarjetitas que era una tarjetita de un juego esta la tengo yo aquí yo las tengo por ahí guardadas una tarjetita de cartón tipo un cromo y por un lado venía una imagen de un juego y por detrás venían poques o trucos o algo la tengo por ahí no yo las tengo todas también y ahora ya es que las he guardado junto con la revista para que así no se me pierda hace meses que no viene yo las tengo ahí con una goma elástica y hace meses que no viene dijo que no iba a meter más de estas en pos de meter más más páginas porque si os dais cuenta es más gordita la página claro y entonces pues no mete las las pegatinas que metí antes ni las tarjetillas estas que a mí me encantan o sea no son una cucada me gustan mucho me gustan mucho además se pueden comprar se pueden comprar aparte sí se pueden comprar aparte y luego tienes ahí dos o tres especiales precisamente los números especiales estos que ha habido que también las he sacado aparte y bueno está bien son detallitos que bueno parecen tonterías pero bueno me gustan a mí por lo menos me gustan yo me lo plantearía de juntarlo todo es un especial porque yo creo que se ha tenido una revista entera son 15 partes y será más fácil de leer el diario entero pues mira igual se lo plantea Narciso ¿qué te ha parecido este juego? ¿lo has podido jugar? sí ¿me escucháis bien ahora? no te has que quitarte la webcam te has que quitarte la webcam te escuchan recortados pasamos pasamos a otra no sé qué has dicho perdona porque pasamos a otra le hemos quitado la cámara ¿qué tal ahora? ahora ahora pasamos a otra sí pasamos a otra y bueno pues pasamos venga oye si quieres comentar comenta sin problema comenta comenta si no me gusta es una mierda ya está no te preocupes por eso si luego decimos que eres tu cupola y ya está me ha gustado me ha gustado el diario del programador este me iba comentando me iban pasando te vas dando cuenta de una fecha a otra los logros que iba que iba consiguiendo los problemas que iba superando estaba muy bien me imagino que en la revista es que yo no soy lector así ¿irá poniendo entrevistas del mismo programador o va cambiando con otros? no es el mismo programa es el diario entero desde el todas las partes son del mismo juego del mismo programa empieza desde cero con el juego y luego ya va contando poco a poco lo que va haciendo pero es el mismo juego mira que bien que es un gran diario vamos además el juego está bien que irlo siguiendo mes a mes sí claro si llega a coger un juego que es una chusta pues pero el juego está muy bien la verdad es que el juego es muy chulo muy divertido pues si os parece que continuemos ¿sí? sí continuamos la siguiente sección es el Zap Back y aquí es lo que comentábamos al principio de esta revista que son las colaboraciones y la colaboración que con la que cuenta Vinny desde hace meses es hace meses o creo que años es la de Julian Rignall que era editor o redactor de la revista Zap 64 británica y bueno en cada uno de los números lo que hace es recordar un número del no es del mismo mes es un número de unos treinta y pico años atrás y en este caso pues habla de el número de febrero del 87 el número 22 y básicamente para no hacerlo muy largo lo que hace es centrarse en los juegos que fueron más que tuvieron la mejor puntuación pues en este caso serían el Gauntlet que tuvo un 93% el el hostia lo encuentro aquí el Dragon's Lair 2 el Dragon's Lair 2 que tuvo un 90% y luego el Park Patrol que tuvo un 94% y en la Million que tuvo un 90% y básicamente se centra en esos esos juegos que tuvieron que tuvieron una mayor puntuación una sección un poco de nostalgia nostalgia pura si queréis comentar algún juego que habéis podido jugar yo he jugado a 3 de los 4 lo único que no he jugado es el Park Patrol porque ya lo jugué hace años pero bueno comentad un poquito luego ya comentaré yo yo la verdad es que a todos estos al que jugué que no he jugado precisamente porque le tengo aquí además y ya jugué en su tiempo es el Dragon's Lair 2 está bien pero tampoco es una maravilla a mí nunca me terminó de gustar es verdad que está muy bien adaptado porque claro de una máquina que eran prácticamente dibujos animados que se veían de un de un Laser Bits pues claro la verdad es que claro el mérito de adaptarlo además intentar adaptarlo a un 8 bits pues bueno ahí está a mí nunca me ha terminado de convencer el Park Patrol me parece muy divertido yo lo había jugado y me ha parecido muy divertido he pasado muy bien jugando con él me parece un juego muy divertido y el de hombre el Gowler que decide el Gowler que no se haya dicho ya yo creo que es una muy buena conversión yo creo que está bien convertido en todos los sistemas de 8 bits el Gowler y el Gowler 2 están muy bien convertidos el Gowler está en todo sí y luego el otro el del está en la tarjetadora ya el Gowler o sea y versiones y reversiones y bueno ya hace dos años lo regalaron incluso para la peli 4 o sea reversiones remakes tiene todo que quieras Gowler es inmortal creo yo yo creo que sí yo creo que sigue gustando además además te pones a jugarlo y lo juegas y empiezas a jugar y te engancha también y luego el del million dollar este que han robado pues no sé yo creo que es para echarle tiempo porque yo he estado jugando un poquito y entre que no he leído las instituciones es como de costumbre y llega un momento en que me pierdo entre tanta ventana empiezan a salir ventanas por todos lados por todos lados por todos lados y digo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no me estoy enterando pero bueno supongo que echándole tiempo pues a lo mejor si le saca si le sacaría ahí el gustillo que te dan ellos aquí aunque ellos mismos aunque el señor este el rey en el te dice bueno que como siempre ¿no? que estos juegos pues quizás ahora no tenemos tanto tiempo o no queremos dedicarle tanto tiempo a a este tipo a este tipo de juegos no sé si queréis comentar los juegos adelante chicos Tony bueno yo comentaría más bien el el Gauntlet no sé el Gauntlet es un es un es un juego para mí mantiene como una una atmósfera mágica de alguna forma y no sé bien por qué pero es un juego que como que cada vez que lo veo digo luego lo juego y digo es chulo pero me parece también una mapa enorme o algún día me pongo con el con el boli papel y lo voy mapeando pero de vez en cuando lo veo y digo wow Gauntlet es como es uno de los juegos que me ha creado más magia más atmósfera mágica alrededor de y y la verdad que y siempre lo he jugando en los 8 bits porque y en el amica también pero nunca jugué la versión arcade por ejemplo que la recreativa me parece que tenía mandos para 4 jugadores en simultáneo me parece que tenía que ser completamente otra experiencia me gustaría probar esto la verdad y nada luego el Park Patrol es un juegazo porque no sé es muy divertido uno de los primeros juegos te permite escoger también el personaje femenino un poco como el Barbarian 2 y también tiene un solo en paralase bonito y no sé es como un arcade ecológico muy 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 original y el último no lo he jugado porque no sé ya esta pantalla aquí me echa para atrás y el comentario del Julian dice que cuando tenía la paciencia infinita de un adolescente o de un niño te ponías pero al día de hoy no es como que quizás necesitas demasiado esfuerzo para que pague eso es y ya está y esta es una sección también que es un clásico de la revista es lleva un montón de tiempo como habéis dicho y es un puntazo para el Vini haber reclutado el Julian en esta para su fanzine Narciso chicos si podemos comentar que hay que comentar los que nos quedan todos los juegos o lo que tú quieras o la sección lo que tú quieras la sección los juegos que te parece la sección que te parecen los juegos lo que tú quieras vale bueno la sección me parece muy buena ¿no? dije juegos que están ahí han marcado una época bastante buena en lo que es Gauntlet bueno me parece una excelente conversión de la recreativa original de Atari la música la hizo Ben Dargis que muchos Tony y David conocemos ¿no? bueno la pantalla de presentación me parece preciosa me parecía también y el sistema de juego bueno pues es un poco cansino porque creo que este juego fue uno de los primeros que inició el modo de juego de ir cargándote todo lo que te salga por delante y en masa en multitud de enemigos ¿no? y al final cansa cansa tanto te dedicas más a matar y a machacar que a buscar las llaves o a buscar el mapa por donde poder poder escapar cambiando de juego sí muy repetitivo exactamente cambiando de juego el Park Patrol pues bueno me ha parecido graciosísimo la posibilidad de poderte subir o bajar del flotador tanto puedes hacer por tierra tus correrías o por el agua y bueno y también me ha recordado mucho parece una conversión de una de juegos de Atari Atari primera VCS bueno y este de stolen a million de robar el millón este bueno es gracioso como ha parecido los menús tipo sistema operativo así rara Windows el juego me ha parecido muy complicado sin instrucciones sin nada puedo confesar que no he no he conseguido hacer prácticamente abrir cuatro menús de aquellos y yo creo ya que con esto ya los juegos de esta sección están y me falta alguno más pues ya está no sé si Cicu quieres opinar algo yo en este caso el 1x4 es Gowlet porque me pasa como a Tony que le digo oh Gowlet te lo veo es lo que dice Narciso es un juego que al final acaba cansando aparte que es difícil acaba cansando son tantas pantallas y hay algún momento que te mira empiezas muy bien vas me lo voy a pasar me lo voy a pasar y es imposible es imposible el juego que acaba se acaba contigo o sea cuando te acabas perdiendo dices mira ya mira me voy porque es que ya estoy frito de aquí de matar y el que no he probado ni con un palo este dragón es Rire 2 porque con el primero tengo un trauma que nunca pasé de la primera pantalla normal es que era la plataforma aquella que bajaba y estaban soplando y yo nunca nunca lo conseguí nunca lo conseguí pasar y digo mira el 2 adiós hace puñetas ni lo vuelo yo creo que no hay más juego en el primero que bajar la plataforma o una vez solo lo conseguí solo una vez en aquella idea asquerosa una nube creo que te recordas que era te tiraba para abajo y te matabas digo mira adiós o sea por cierto una cosa es el muñequito es que va saliendo desnudo de que juego es es que ha salido también en el índice y luego que sale en pelote un muñeco en pelote es una broma que te que puso una vez en uno de los en uno de los vamos de los números de un y ya lo pone cada vez cada vez en todos los en todas las revistas está puesto en alguna página sale es de un juego es de un juego y sale ahí es que también hubo un es que claro llevamos ya muchos capítulos muchos falcines entonces es que también hubo que era juego de tronos que sacaba todos los wateres que había en los juegos de Commodore 64 y yo creo que salía no sé si salía en estos el personaje este o en otros en algún huevo de pascua de estos en algún skirrel también salía y se den este señor por aquí entonces si te das cuenta en la mayoría de las páginas siempre hay algún sprit he puesto incluso hace comentarios tiene un bocadillo que dice alguna alguna algún chiste y el señor este siempre sale ahora si si me parece por eso que era el tío este en pelota si lo habéis visto dos veces oye bueno queréis comentar algo más o pasamos a no pasamos a la comenta un poco lleva razón perdona comenta muy rápidamente yo a ver juegos de gamlet es un poco lo que dice lo que dice Toni que sí que el gamlet yo lo juego una vez además lo juego en Italia en el museo del videojuego de Roma lo jugué en una máquina de estas de cuatro jugadores con Raquel y sí es un juego que juegas un ratito y está bien pero es lo que decía Narciso que es muy repetitivo al final te pega más rato eso matando monstruos que no cogiendo llaves y abriendo puertas y cogiendo pócimos y tal entonces no no me acaba lo juego una vez y luego ya no vuelvo a jugar a él el Park Patrol no lo he rejugado ahora lo jugué hace tiempo y no no me aclaraba mucho pero creo que el problema es mío porque el juego tiene buena fama el juego este el Dayestol a Million pues lo jugué una partida y ese me pareció infumable pero no me leí el manual y aparte que la forma del estilo juego no sé la estrategia para robar bancos y no sé qué a mí no me acabo de enganchar me pareció muy muy complicado muy complicado pero bueno y luego el Dragon's Lair 2 pues bueno a ver entiendo que es complicado pasar el Dragon's Lair el juego este LaserDisc y tal al Commodore pero hay una cosa que me da mucha rabia no sé si el juego original lo hacía y es que tú te pasas la primera pantalla llegas a la segunda te matan y te obliga a volver a la pantalla anterior y dices a ver ya lo he superado no me obligues otra vez y encima lo tienes que cargar que es lo peor bueno yo jugaba desde el disco desde el disco no me obligaba pero yo me paso paso las puertecillas esas del río de la caverna y llego a los remolinos me matan en los remolinos que no he pasado de ahí y entonces vuelvo otra vez a la caverna y a tal yo no sé juego unas partidas y eso la sección está muy bien un poco de nostalgia es un chute de nostalgia y a mí me gusta yo me la leo con atención y sobre todo me llama la atención como comenta lo que le gustaban los juegos en su época y lo que le gustan lo poco que le gustan ahora me parece un contraste curioso porque la mayoría pues hombre siempre le pone un punto bueno yo cuando eres joven te parece una cosa y lo voy a contar y lo mayor te parece otra claro pasamos venga pasamos pasamos a la siguiente la ardilla secreta y bueno un poquito más de lo mismo del primer número es pues sacar mensajes ocultos en juegos mensajes dedicados a hackers juegos como Freaky Fist de X Trooper Track Trud Force y bueno ya está y hay un detalle que siempre me ha dado la atención que tardé unos números en pillarlo la verdad pero para algunas cosas soy un poco lento pero el título de cada juego te viene con un código pone Case File por ejemplo 0202 pbc xdff yo no sabía muy bien qué significaba esto hasta que lo leí de derecha a izquierda y es el título del juego el título del juego y la compañía y el año de publicación de derecha a izquierda jodín es verdad darle unos números en pillarlo yo no sabía pensaba que eran caracteres y números random y un día me dio por por leerlo de atrás alante y digo coño pues es curioso está bien pues es más mensajitos no tiene mucha historia no sé si queréis añadir algo como pasó no no pone ningún mensaje no esto es un normal no hay mezas de muerte ni cosas no hay carnazo no hay carnazo no hay salseo no hay salseo eso no hay salseo yo te voy a matar por como te pille te va a esperar como te pille te voy a matar bueno vamos con la texta saltamos a la entrevista sí la entrevista que ahora fijaos que bueno es la entrevista a Rob Stevens que es el programador del juego de portada del Barbarian 2 y del Snare que ahora hablaremos del Snare porque telita también y fijaos si en el primer número es que el Snare me recuerda a un juego que que hablamos ya en otra revista es parecido pero bueno es en el primer número la entrevista tenía cuatro páginas y en esta tenemos dos cuatro seis ocho nueve páginas nueve páginas es bastante larga y bueno la maquetación también cambia y tal lo que os decía tiene un pues un cuadradito con con los favoritos del programador y le pregunto pues dice juego favorito utilidad favorita programador favorito músico favorito etc y bueno y también la entrevista pues pues un poco lo que comentaba en el número anterior que parece que está hecha con una plantilla pero al margen de eso está es una entrevista muy interesante tiene datos muy curiosos cuenta un poco porque hicieron lo que hicieron con los sprites del del barbarian 2 porque se mueven a saltos y tal es un poco pues como un capricho de de quien contaba por aquí del vamos del jefe realmente del jefe de la producción realmente porque bueno y luego habla del del perdón perdón que te corté moviamos porque ya hemos hablado bastante de él y yo quería comentar ahora pondré un vídeo porque quería comentar el otro juego del que hablan aquí que es el snare que es un shoot em up que es muy raro es que es un shoot em up visto desde arriba vista cenital pero en el en el que es que ahora pondré el vídeo es que explicarlo es muy es que es muy raro ¿verdad? con el movimiento tú vas en línea recta y cuando giras gira toda la pantalla técnicamente está muy bien porque ves que que cambia totalmente el o sea lo que estaba a la derecha pues ahora pasa a estar delante tuyo y además hay dos franjas laterales que no se mueven que eso a nivel técnico yo creo que es complicado yo no sé cómo lo ha hecho pero las dos franjas laterales ¿eh? ah sprites no lo sé es posible es posible que lo haya tapado es posible que sean sprites pues sí pues normalmente en el Commodore lo que se hace es los juegos de scroll horizontal se tapa la parte de arriba o la parte de abajo y se hace scroll de la parte de arriba pero el scroll vertical es más complicado porque tú no puedes bloquear columnas pero sí es lo que decís con sprites mira no lo había pensado pero es un juego muy raro ahora pondré un vídeo para que para que la gente que lo está viendo por YouTube lo entienda pero es un juego muy extraño gráficamente no está mal pero es un su tema no sé sería es como una especie de Parallax ¿no? el Parallax aquel famoso de océano pero pero a la hora de girar pues eso gira todo entonces te pierdes puedes saltar y tal yo me pierdo yo a ver si me pierdo y luego los saltos no los acabo de pillar muy bien y bueno en fin ¿qué os parece a vosotros? el juego en sí yo la verdad yo la verdad es que le he intentado jugar y me he liado tanto que lo he quitado porque porque no me perdía o sea no entendía lo siento soy muy torpe pero no lo entendía pero claro le daba a Pablo y daba vale sí que es que me gira entero pero llega un momento que cuando quería ir para un sitio no podía porque me liaba yo solo entre las flechas estas que te obligan ir a determinado sitio y que te cambie completamente la perspectiva me pierdo me pierdo curioso porque si girara ya sé que en Comodere es casi prácticamente imposible que te gire entera la pantalla pero si te girara la pantalla fíjate ahí sí no te perderías pero sin embargo con el como te lo hace entero pues ahí por lo menos a mí se me pierde todo no sé a vosotros pasa lo mismo bueno más o menos lo que has contado tú Paco y de me pasa sí sí sigue sigue Tony sigue sigue no yo iba simplemente del artículo que aparte del juego el artículo pues muy bien muy divertido yo esto siempre lo leo también con mucha con mucha atención porque me gusta mucho sobre todo cogerle el el mundo de la de la programación en Inglaterra que me parece que era completamente diferente a lo que había por ejemplo aquí como está todo más profesionalizado como están las empresas son empresas y hacen cosas de empresas y como cogen al chaval este que además es un prácticamente un novato y le meten a hacer algo que vamos que la empresa está apostando mogollón por ello que me parece súper curioso o sea viene el potencial de este hombre a kilómetros porque le dan el producto estrella entonces que se estaban gastando ahí un montón de tiempo y dinero para hacerlo y que bueno que al final la verdad es que el programa técnicamente es muy bueno ya hemos hablado de él así que ya no voy a decir nada más y poco más yo creo que puedo añadir ya lo que lo que lo que queréis contarme bueno como dices es un juego muy difícil muy difícil y que desubica desubica completamente es un juego que si no si no fuese de Thalamus yo hubiera dicho no esto es injugable pero la verdad que si es de Thalamus he dicho bueno quizá vale la pena invertir un poco de tiempo y a ver dónde puedo llegar además tenía la música del Martin Walker que como sabéis es mi favorito mi música favorito como 64 y entonces lo jugué un poco pero tampoco conseguí para mí conseguí pasar unos niveles pero tampoco mucho al final llega un momento de dificultad en que simplemente me parece inhumano lo que dice ya lo que habéis dicho y lo que has dicho tú sobre todo David me parece es lo que falta a nivel técnico no se puede hacer con 64 pero un efecto de rotación también que durara como medio segundo para permitir al jugador ubicarse que está pasando dónde iba y dónde voy ahora quizá hubiera añadido muchísimo a la jugabilidad de este juego pero no sé si bueno por problema técnico evidentemente pero también quizá por diseño no se hizo y realmente ahora es un juego que no sé necesita un esfuerzo intelectual para entender qué está pasando qué está pasando y además hay un montón de casi un montón de como de baldositas cada una con su efecto y hay que memorizar también y tener rapidez visual en identificar cada cosa que hará eso es me parece quizá pedir demasiado esfuerzo intelectual y biogramina para que hagas mareado no me mareo del todo pero yo mira la quinta porque es que te va a hacer loca yo no sé para dónde iba o de javier estos conceptos que vamos a los siempre locos a 80 yo que sé que tomaban de verdad y de claro es que si usas esto yo que sé que rota la pantalla lo he conseguido vale a juegos no se puede conseguir pero claro es que es que no sé dónde estoy vuelvo loco no sé que se le ocurrió cómo dieron la idea cómo aceptaron este juego que se le ocurrió y dijeron si tira para adelante es que no lo sé de verdad yo no me he enterrado tampoco la verdad que descoloca mucho yo lo he estado jugando un rato y bueno yo creo que cuando plantearon el juego este el Steam este yo creo que empezaron puede ser porque si os acordáis Sanción tenía de visibilidad del juego uno que era cenital y otro que era vale y yo creo esa idea dijeron vamos a hacer algo pero mucho mejor todavía vamos a elevar el concepto de varias zonas de juego en el cual el jugador puede intercambiarlas se puede mover en una en otra ya no sé si a nivel de de alguna zona secreta que puedes entrar el caso es que yo estaba jugando y cada vez que cambiaba de zona o me me estrellaba o no sabía ni donde me desubicaba me mareaba bastante lo mismo ellos que lo han programado pues sí que conocían más la mecánica y de tanto jugarlo pues podían haberlo visto mejor pero llegar al usuario que no conoce ese juego y lo compra pues yo creo que por mi parte es un fracaso es que te acabas lo que decís vosotros acabas con la biodramina y mareado es el clásico en mi cabeza funcionaba sí eso es ya pero es que nadie probó se juega antes de lanzarlo al mercado es que está programado pues tira por delante es que no lo entiendo es que a nivel técnico a ver es curioso porque el cambio a ver el cambio es inmediato el giro te cambia de te cambia inmediatamente de pantalla o sea de lo que tienes delante y eso pues a lo mejor en otro sistema había un pequeño retraso por por copiar los caracteres y tal y aquí es inmediato o sea no notas ningún parpadeo a la hora de cambiar pero claro la jugabilidad bueno no sé si queréis comentar algo más o pasamos a no hacemos no hacemos revisiones correcto 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 pasamos el parece vale vale pues esto es una curiosidad así es lo que decía David efectivamente la sección se llama no hacemos reviews no 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 hacemos revisiones de juegos porque los primeros números vinilla hacía hincapié en que la revista no era una revista al uso de juegos y que él no iba a hacer reviews que para eso había otras revistas y que que se dedicaba a otras cosas y desde hace un par de años creo él está haciendo reviews y está haciendo comentarios de juegos y hace avances de juegos y tal entonces ya que es un poco lógico porque la también queremos a ver nos interesan las entrevistas pero también nos interesa que nos hable de los próximos lanzamientos a mí me interesa mucho yo esta sección me gusta bastante cuando habla de de próximos lanzamientos o de juegos que se acaban de lanzar y los puntúa y los comete y tal a mí me gusta y en este caso pues habla del boxy moxy que es del de quien de Antonio Sabona si de Antonio Sabona programado por Antonio Sabona que es un crack del commodity que está haciendo auténticas virguerías es un crack tipo puzzle que llevas un par de personajes que tiene una serie de de movimientos con un número limitado para hacer una serie de acciones bueno es lo que he tenido para hacer una serie de acciones y tiene que ir pantalla a pantalla y bueno el juego tiene muy buena pinta a nivel gráfico y tal tiene muy buena pinta es el típico juego de que este lo hay mucho para móvil y siempre siempre lo he visto muchas veces el típico juego de puzzle de que se puede ir de una punta a otra o sea el muñeco va o sea hasta que encuentro las trampas no se para y tienes que jugando con eso con la gracia aquí esta que para mí es la gracia de los que tienes los muñecos bueno rosa y azul no sé que son osos o lo que sean son gatos son gatos o gatos o bueno es que no sé que son entonces tú vas cambiándolos y que lo tenéis jugando con eso para cargar unas calaveras que hay claro pero como no te chocas hasta la pared pues este lo pongo aquí este lo pongo allá está muy chulo la verdad tiene muchos niveles para escoger a mí me gusta lástima que este juego es muy zoquete y al final pues me acaban callando pero es la verdad pero además tiene cosas muy curiosas como que te van poniendo estrellitas que es lo de juegos de móvil de ahora cuando te pasas te has hecho así cosas muy está muy curioso un concepto muy trillado pero oye como tienes dos personajes y puedes ir jugando con eso que tienes que jugar con los dos para que uno se para al otro yo os recomiendo si os gusta el tipo de juegos claro si te van a gustar los puzzles para nosotros que opinen chicos Tony y Narciso uy 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 Tony otra vez se te oye fatal no sé qué pasa de vez en cuando ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿le están los extraterrestres por ahí cerca? ¿o qué? pues algo es que se te oye y ahora se te oye fatal bueno seguimos seguimos vosotros Narciso ¿qué opinas? ¿has jugado a este juego? sí sí he jugado al boxy-boxy este me ha gustado mucho el típico juego de darle al coco no simplemente aporrar botones y matar gente sino ahí ahí tienes que curártelo pues para poderte comer o cargarte las calaveras y bueno técnicamente el grafista es un conocido nuestro David que es Lobo es un crack del Pixel y bueno y el hombre este del programador que ya en la revista pues lo definen como hombre del momento ¿no? eso es Antonio Sabona ¿no? man of the moment hombre del momento porque está haciendo muchas producciones por lo que veo ¿no? que juego nada muy entretenido me recuerda como han dicho ya del tema musicus ha dicho que parece el típico juego que sacan para móviles ¿no? y luego el tema se nota que se han inspirado en ello porque luego tienen las estrellitas de puntuación según los movimientos que hayas utilizado para acabar la pantalla antes y bueno por lo demás me parece muy bien muy bien realizado Tony a ver vuelve a ver si a ver si tienes buena si se te oye bien a ver lo intentamos de nuevo venga ahora si se te oye bien venga cuéntanos si lo cogeo un poco este juego está perdón ¿no? ¿se oye bien? bueno paso 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 se llegó un chisporroteo de fondo hoy tenemos el día ¿eh? hoy tenemos el día ¿eh? ¿hoy? madre mía yo sé que hace un tiempo que no teníamos historias de sonido y mira hemos vuelto con Paco ¿te acuerdas Paco? que me comentaste que habías tenido unos problemas que la informática te dije yo si la informática un día te va una cosa muy bien al día siguiente no te va nada que no es una ciencia exacta quien te diga que lo había desgastado no sé exacto a ver intenta otra vez Tony a ver qué tal bien ahora sí ¿eh? ¿qué tal? ¿ya? ahora bien ahora sí dije loco que loco que este juego cubre unos niveles me pareció estupendamente presentado incluso tiene la firma de Antonio Sabona con las voces digitalizadas y también me fijé en el mapa ¿no? el mapa es un elemento al día de hoy muy popular ¿no? como habéis dicho en la aplicación de móvil esto también lo noté me pareció mira mira como intentan modernizarse ¿no? pero por otro lado me parece la dinámica bastante vista es decir que está muy bien presentado pero no sé me esperaba un poco más de originalidad en la dinámica de juego hombre yo creo que los dos personajes de ese giro yo también pensaba en principio uy el típico juego de esto de puzzle digo mira como tú has combinado los dos personajes digo mira de ese girito que al menos te llama la atención ya 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 bueno me reservo volver a jugarlo lo tengo en la lista de las novedades para jugar ya porque invita mucho invita mucho a jugar sí sí engancha engancha yo he jugado unas cuantas partidas y engancha al final porque te picas porque es como de los móviles te picas te picas y lo que dice Sikus es verdad yo creo que al darle los dos personajes le da ahí un pequeño toque quizás es verdad que es algo muy trillado pero bueno le da ahí ese pequeño toque y al final te picas y además que se puede comprar en cartucho yo porque digo porque este juego no me lo compro porque sé que al final acabaría dejándolo porque llega el momento que no se es muy torpe con el juego de puzzle pero que está cartucho y todo o sea si hay que comprar Paco tú le has dado un poquillo o no yo me acabo de dar cuenta que no lo he jugado porque me lo he salto luego fuera de micro os explicaré lo que me ha pasado pero me acabo de dar cuenta no pasa nada no no lo jugaré lo jugaré porque tiene buena pinta tiene buena pinta estaba mirando un detalle que me ha llamado la atención que este juego tiene dos revivores dos escritores hay dos dos reactores por así decirlo hay uno que es Rob Jovini que le pone un 91% y luego hay otro que es Dan Dan Tutil que será un colega suyo que le pone un 93% hace tiempo pidió por Twitter si si alguien estaba interesado en en hacer alguna revivir de algún juego y yo creo que pues seguramente habrá habido gente yo la verdad es que no le contesté por el tema del idioma porque reconozco que que vete tú a saber lo que le escribiría yo a este pobre hombre y me mataría la porra y con razón porque la verdad es que si no si le hubiera contestado porque oye algún jueguillo de estos hacerle una revivir así pequeñita como esta pues no está mal tampoco y te pide ayuda pues hombre tampoco está mal a ver si se hace un poquito más colaborativa que yo creo que es lo que está consiguiendo también en esta revista que sea cada vez más que intervenga cada vez más gente y se haga un poco entre entre todos que me parece muy bien pues pues si queréis pasamos al al spoiler alert si spoiler alert un juegazo por cierto eh es el final de la bahía de los morges que es la bahía de los muertos ¿no? supongo si que es el juego este que sacó este juego a ver salió primero es posible que saliera primero para Mega Drive y luego lo convirtieran a creo que primero salió para Spectrum eso es ah vale 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 que me parece que locomodaletro que dice que lo hizo en un fin de semana sí y después lo sacaron para Mega Drive que lo tengo yo eso es que ahí en Mega Drive le puedes poner el skin de bueno skin puedes cambiar los gráficos a Commodore 64 Spectrum eso es a Mega Drive lógicamente que me parece que Commodore 64 lo hizo Otra vez Igbo lo hizo lo hizo Sabona otra vez Sony Sabona ah el de los comodores en los gráficos no participó en el Raskin en algo creo sí en el de Mega Drive en Mega Drive en los gráficos de Commodore 64 lo hizo él eso es por eso lo compré y digo hostia de Raskin y ya y después al tiempo digo al tiempo lo sacaba con 64 joder me cago bien eso es de otras maneras aquí te dice que el juego original salió en PC que lo hizo locomalito y luego es verdad que es verdad o puede ser que se fuera en PC pero con gráficos de Spectrum eso es eso es para ahí nos hemos confundido yo también pensaba que eran en Spectrum y es verdad que eran gráficos como de Spectrum pero salió en PC y luego ya pues todas las versiones que hemos dicho si el locomalito se ha sacado para PC ahora que pienso es verdad claro y bueno pues no sé el juego a mí me gustó mucho yo le jugué en PC le jugué en Mega Drive y le he jugado también aquí en Commodore y de hecho tengo la versión original en cintita y la verdad es que a mí me parece un muy 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 buen juego sencillito pero oye que está muy bien otros que como lo veis le habéis dado un poquito a la vida de los muertos sí es un juego muy 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 bueno la verdad Tony por ejemplo alguien más es un juego muy muy bueno yo no jugué la versión PC para mí es un juego de como 64 y es un juego que es una pequeña joya porque aunque ya no no tiene scrolling es esto de este juego clásico que parece en Spectrum con la que se te mueve de una sala a la otra pero tiene tiene tantos toques de artista de clase como la música que cambia según la escena la gráfica misma es bonita es muy bonita y la jugabilidad como se mueve y también tiene truquillo tiene secretos por descubrir y no sé me parece muy muy bien es un juego que tuve que luchar contra mí mismo mucho para no comprarlo en detección física estuve estuve muy tentado de comprarlo porque para mí fue una de las mejores producciones de no sé si todavía es de este año o del año pasado pues ahora me has pillado no sé si lo pone aquí en la revista espérate lo vamos a ver estoy mirando de 2019 sí la del año pasado para mí es uno de los mejores juegos del año pasado sí y pero avance un poco unos cuantas pantallas conseguí recolectar que son campanas las que recolectas no son cruces lo que tienes cruces lo que tienes que tres o cuatro pero allí me quedé de momento sí es que algunas veces se complica un poquillo la cosa pero bueno está muy bien está muy bien hecho Narciso le diste aquí a la valla del muerto sí le hemos dado caña a este valla de los muertos y bueno desde el principio del juego que te dice escapa y te vienen persiguiendo un montón de gente te metes en la abadía esta iglesia o abadía lo que fuera y ves como la puerta la están golpeando porque la quieren echar abajo son detalles muy curiosos y graciosos luego me encantó también cuando ibas a la campana subiendo hacia arriba a la izquierda que la tocas para poder abrir un pasadizo y me metí para la izquierda y me asomía en una ventana que se veían unas flores unas hojas con el viento la música la música buenísima una música así más tranquilita como no sé y luego me tocaba espalento y me encantó el control del personaje me ha parecido muy refinado lo que se queda de los enemigos y en fin tenía la compresión que han hecho para el Comodoro me parece muy bien bueno y nada y el final pues nada que aquí nos hacen el spoiler del final no lo vamos a contar pero vamos que ya sabemos lo que pasa quiero comentar algo Paco yo lo he jugado un poco pero es que a mi estos juegos no se me dan bien entonces a nivel técnico y a nivel de música me parece espectacular me parece muy está muy muy bien ambientado y los gráficos aunque están en alta resolución y tenemos las limitaciones típicas de los colores y tal me parece que que los han hecho de forma muy inteligente la ambientación me parece soberbia pero es que a mi no se me dan bien entonces yo he jugado un poquito pero no no todos estamos igual sí tiene lo de la gota y dices hostia otra vez la gota la gota de la bus y me dice hostia jugaba y claro cae la gota y tu esquivas la gota pero te salpica y dices joder pero salpica la gota salpica tengo un déjà vu de cuando jugué a la bus y me lo jugamos en una retro una retro semana de estas de Commodore Spain y luego lo volví a jugar cuando sacaron la versión cuando creo que se sacó la versión de Commodore y lo de la gota pero no el juego me parece soberbio a nivel técnico me parece muy muy logrado bueno como todo lo que hace Antonio Sabona es un monstruo es lo que te iba a decir este hombre este señor lo hace todo bien y las voces digitalizadas que mete que es una es una marca suya mete voces digitalizadas además en un en un número del en un número de la Frise creo que explica como hace lo de las voces con compresión una maravilla una maravilla una maravilla sí señor bueno pues si queréis ya vamos a que ya nos quedan tres páginas los pokés sí más pokés más pokés bueno como curiosidad fijaos que con todo lo que llevamos de revista que estamos ya en la página al final ya 73 creo que es la primera sección de pokés que nos encontramos si no me equivoco bueno hay pokés hay pokés ocultos porque por ejemplo en el barbarian así en los lados de la en el medio de las páginas tienes ahí pues ahí te va metiendo poquicillos pero fijaos como cambia la cosa de dedicarle al juego de portado una página entera a pokés a dedicarle una línea en un lateral que casi no se ve y luego una página entera de pokés no aparece hasta la página 33 para que la gente vea lo que ha cambiado el contenido de la revista o sea de ser una revista orientada a los trucos y a los pokés y tal pues es una revista orientada pues a pues a bueno no diría desarrollo porque no es así pero un poco a pues una mezcla entre desarrollo contenido generalista de revistas de informática y luego un poco pokés también pero ya es muy variada muy variada el contenido es muy variado y está muy bien y bueno pasamos los pokés si os parece y ya tendríamos la última la última sección que aquí hemos salido tú y yo David sí sí aquí hemos salido tú y yo que es el mi cielo bueno sería introducido más o menos mi cielo de 64 que es una sección que hacen los lectores pues cada mes no la he hecho de forma regular siempre porque hay veces que tiene material y hay veces que no y él de vez en cuando viene y de vez en cuando hace un llamamiento para que la gente colabore básicamente lo que hace es es una pequeña entrevista que te hace él te envía una serie de preguntas y tú envías fotos de tu colección y fotos de tus cachivaches favoritos de tus juegos favoritos y tal y entonces aparece lo que aparece aquí sale tu careto con algún cacharro y luego salen cosas de tu colección es una forma de hacernos participar a los lectores en la revista o sea si no quieres redactar o no sabes redactar o no puedes redactar pero te apetece salir en la última página pues tú le envías un mail y y él te saca y creo que no filtra mucho porque yo lo que tengo por aquí no es nada del otro mundo y a mí me sacó enseguida fui de los primeros que salió y yo no tengo nada del otro mundo tenía cuatro cacharros un comodoro o dos y la mayoría de juegos pirata y ahí estoy de todas maneras sí sí la verdad es que a mí me escribió yo me escribí un día y me dijo que si quería salir y digo bueno pues sí y es verdad tenía una serie de preguntas y te dice que te explayas un poquillo luego él corta o no corta eso da igual que le envía las fotillos y bueno te publica y ya está y nada es que sí está bien bueno es curioso a ver si te ves ahí tú en la revista y bueno lo que dice Paco pues para que sirva para para que participemos todos un poquito más para chulear de paso y para enseñar a los hijos y a los nietos mira mira yo salí en una revista yo salí en una revista que le dían 400 frikis bueno sí y yo creo que ya acabamos ¿no? después de esta está el bueno no sé si queréis comentar los demás Narciso Carlos Tony si queréis comentar algo de esta última sección no bueno que es curioso ¿no? a menos te muestra que la gente todavía sigue teniendo sus comodores y sus colecciones buenas bueno yo creo que como logro del canal debería ser que todos los presentes deberían en algún momento salir aquí bueno yo no tengo tanto de comodores para mostrar bueno no te oye yo tampoco tengo tanto yo le puse realmente las 400 que tengo por higienes y ya está no tengo más tampoco te creas tú y luego el comodores que tengo aquí bueno no sé si se verá ahí atrás que está con una funda bueno nada no porque lo tengo puesto de otra manera con una funda para cada vez ahí puesto y ya está limpia una foto y tampoco tampoco te creas que te piden mucho luego te hace una serie de preguntas que son pues eso tu juego preferido tu cacharro preferido si ya has comprado algo recientemente bueno un poquito estándar que está muy bien y así bueno te conocen un poquito más pero bueno sí sería un buen reto que los del canal saliéramos todos vamos a hacer un llamamiento faltan tres faltan tres faltan tres bueno bueno yo puedo comentar dime sí puedo comentar la sección esta yo a mí lo que puedo ver es la sana envidia que tengo al amigo Brenda el Randall este porque la envidia cochina porque el tío conserva las cajas originales de los comodores pero sí es verdad y tiene los dos tiene el panera y el C yo el primer comodoro como el de todos vosotros pues fue el panera pero el panera fue el C ah fue el C perdona 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 el panera que fue el primero con mucho dolor se perdió se perdió en una mudanza no sé qué pasó se extravió me queda el C pero bueno y el tío que conserva las cajas y las cajas como la mayoría pues a los cuatro días las mandemos a tomar por saco las tiremos es la sección de ir a mucha gente y luego la colección me diría pues se ve lo de conserva la sección pues nada si nos aficiáramos los que faltamos a suscribirnos a la revista pues ya haremos el reto de salir también siempre podéis suscribiros a tres meses salís en la sección y luego y nos lo quitamos no lo digáis ahora no que nos está escuchando adiós edítalo Paco edítalo no qué broma hay que no sé Vinny Vinny no es broma Vinny no te preocupes todo lo que hacemos aquí todo lo que hacemos aquí es de cariño además nos encanta la revista sí al contrario bueno acabo ya con la revista la contraportada es un anuncio de un juego que últimamente sí que está metiendo muchos anuncios que no sé si estos anuncios eran pagados o no pero bueno es igual es la única publicidad que tiene la revista es una de las cosas que me gustan mucho me gustan en comparación con otras como Retro Gamer por ejemplo que yo Retro Gamer hubo una época que la seguí lo que pasa es que los contenidos dedicados a mis ordenadores que es lo que más me interesa a mí pues son muy escasos entonces yo en esta revista encuentro lo que o sea las 36 páginas me interesan prácticamente todas es una cosa que me parece muy positiva y súper recomendable lo que decía David es muy recomendable desde aquí la recomendamos hombre ya veremos el vídeo si nos lo recomendásemos claro claro no lo digo por si al principio del vídeo alguien se ha quedado con la idea de que de que no era no al contrario al contrario al contrario bueno pues nada si queréis hacer alguna opinión final del del general de la revista de nosotros de cómo ha ido el programa nosotros es por meter cizaña de alguna manera bueno bueno la revista que ya eso la recomiendo la verdad yo no la conocía la recomiendo o sea para estar al día de cosas que salen cosas curiosas entrevistas que ha mejorado muchísimo desde el primer número ¿quieres comentar algo Narciso tú que también te veía un poquillo de nuevas? sí no conocía esta revista y gracias a vosotros y al podcast de Retroquiosco pues bien porque vas ampliando conocimientos de cosas que si se hubiera conocido ¿no? y me parece que a día de hoy haya gente todavía haciendo que haya gente que haya que haga revistas de este tipo y otra cosa más buena todavía es que haya gente que las compre ¿no? porque si la gente no las comprara pues esto tanto tantos números como ha llegado a 40 todo está dicho ¿no? me parece fantástico y maravilloso que se hagan cosas de este que haya y que tenga su público y su gente que se las perrillas en adquirir las revistas estas me parece genial me ha gustado mucho la que hemos comentado así sin desmerecer las otras por supuesto ni las zap ni una pero geniales ¿Quieres comentar algo más? ¿Más de Toni? ¿Quieres hacer el resumen final? A mí me gusta mucho cómo consigue encontrar y entrevistar gente de la época y hacerle preguntas que en retrospectiva son muy interesantes quizás algunas son las preguntas que siempre quisimos poner como ¿cómo empezaste? ¿cuánto ganaste? ¿cuánto se ganaba en la época? Sí señor se hablaba de todo donde había leyendas urbanas tremendas como programador que se compraba en el Lamborghini a gente que simplemente tenía un sueldo regular pagado además cada semana como se suele hacer en Inglaterra y ya está poco misterio y es como es un momento es un momento que una revista sí es importante porque todavía hay mucha gente que está viva o incluso que está activa y es el momento de entrevistar toda esta gente y hay un público hay un público que sigue interesado a leer todo esto como habéis dicho es una revista que yo la apoyé desde el principio y efectivamente los primeros números con tantas porque pensaba bueno me las compro para apoyar el proyecto aunque quizá no me convence tanto y poco a poco se ha transformado en un momento muy esperado del mes cuando llega esta revista porque como ha dicho Paco por ejemplo cada página realmente merece merece la pena dedicarse un ratito cada mes porque el contenido es muy bueno para mí es un poco cuando me llega a la revista al buzón es como cuando en los años 90 me compraba la micromanía y a ti te pasará con la zap ¿no Tony? es un poco ese momento cuando abres el buzón y ves la revista y dices hostia como que me compraba la micromanía y veías a ver que me cuenta la micromanía es un poco eso yo hay una cosilla que le he hecho en falta y a ver si si se anima a hacerlo más que es meter contenido sobre hardware ha hecho alguna cosilla ha comentado alguna cosilla sí ha comentado algún aparato de este hombre de de Eduardo de Eduardo de Eduardo de Eduardo y sí que me gustaría ver me gustaría ver artículos dedicados a hardware porque hay muchísimo hardware y no para de lanzarse hardware y yo que sé que comente pues la Easy Flash o el Kung Fu Flash o la Pi 1541 o la Ultimate 64 que la tiene él pues eso estaría bien si no es si no es el directamente que que alguien le haga algún artículo pero pero hardware sí que me gustaría ver más en la revista y es el único el único pero perdón que le podría poner pero todo lo demás me gusta mucho yo no sé no sé si va a haber otro diario de desarrollo después del actual pero sí que me gustaría así que me gustaría mucho para que encuentre otro la verdad es que sí porque es muy interesante el tema de los diarios de desarrollo que yo no los conocía que los vi por primera vez en la FAP esta Italia que me llamó muchísimo la atención porque yo claro no los conocía bueno los sí aquí en la oficina pero vamos que no los conocía que en algunas revistas como la FAP las escribían y me parece muy interesante muy interesante las historias que cuentan y cómo se enfrentan a los problemas y bueno todo si lo encuadras en la época te da una visión bastante buena de qué ocurrió en ese momento que eras un trío para ti esos sitios eran maravillosos y magníficos y eran vamos como un sueño cosa que algunas veces lo eran y otras veces no ahí es donde lo ves y bueno por lo demás yo ya sabes Paco que fue el que te metí el gusano este aquí dentro que no creías mucho no te decías bueno es que claro los pokers los pokers de verdad que está bien que está entretenida que está bien te lo llegué a preguntar te llegué a preguntar sobre la revista sí me llegaste a preguntar sí me llegaste a preguntar porque alguna algún twitter o algo alguna captura de estas de las portadas había hecho y me llegaste a preguntar y te dije no que de verdad que está bien que merece la pena totalmente recomendable y es eso es 36 páginas y las 36 son aprovechables merece muchísimo la pena sí sí hay una cosa más que está que está haciendo que ya lo hizo el año pasado y ha anunciado que lo volverá a hacer para esta navidad que es publicar como una una newsletter especial e incluso con un juego con un juego hecho bueno hecho o esponsorizado oficialmente por la la fanzine y el año pasado salió un juego con tema natalicio ¿no? sí tema davideño perdón y este año supongo que era algo parecido entonces esto bueno es un valor añadido para toda la gente que hace que está suscrita a la revista bueno chicos pues no sé si no queréis añadir más pues nos vamos despidiendo ya ¿no? que nos hemos alargado como siempre un poquito de más ¿cuánto tiempo ha sido esta vez? un poquito de nada tres horas ya o unas tres horas bueno nada lo normal lo normal en nuestros casos sí sí aquí vamos a más vamos a más si os parece despedimos el programa uy sí espera voy a tener también eso 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 el programa vale despedimos el programa y una cosilla que quiero comentar es una tontería lo comenté en los primeros programas pero de vez en cuando me gusta recordarlo que esto que estamos haciendo no es algo original ¿vale? no sé si conocéis la frase esa de si puedo ver más lejos es gracias a que estoy montado en Hombros de Gigantes ¿no? pues quiero recordarlo porque porque estamos haciendo esto gracias a que otra gente como Fasebonus como Visarma como Juan G como el propio Javi Ortiz y y alguno más que seguro que me olvido llevan años y años haciendo esto de coger una revista y montar un programa a partir de una revista o hacer una sección a partir de una revista nosotros no hemos inventado nada y me gusta de vez en cuando recordarlo ¿vale? también está la gente de Retro Retromanía 30 y nosotros nos hemos subido al carro y no hemos inventado nada y estamos haciendo lo que lleva esta gente haciendo años y años simplemente voy a contar eso y nada despedirme ya Narciso Carlos Toni David muchísimas gracias como cada mes gracias a ti como siempre por invitarnos bueno yo quisiera yo quisiera añadir quiero pedir disculpas a los oyentes del podcast por los diversos problemas técnicos que hemos tenido no, no, para con nada totalmente ajenos totalmente ajenos a nosotros pero voy a contar esperamos que esperamos que en los próximos programas no nos suceda y podamos mejorar los medios vamos mejorando vamos mejorando poco a poco poco a poco muy bien muy bien bueno chicos pues ha sido un placer como siempre y nos vemos por la próxima ¿no? que ya veremos ya veremos que elegimos ya veremos que elegimos ahora hablaremos siempre ahora hablaremos por eso que tengo el cliffhanger lo dejamos ahí colgando y hablaremos muy bien pues hasta el mes que viene adiós hasta el mes que viene hasta el mes que viene hasta el mes que viene todo el mes que viene